bueno antes que nada me gustaría presentarme quizá hay alguna persona que no me conoce ni nada mi nombre es Nelson Navarro soy un artista freelance ilustrador principalmente de la ciudad de Barranquilla Colombia y ya llevo como unos seis años viviendo pues como independiente de mi arte y esas cosas verdad me dedico a hacer stream aquí por hobby sinceramente me gusta como este espacio compartir con las otras personas y también como que me ayudó a enfocarme a hacer mi arte y esas vainas entonces siempre como que la paso bien en eso pues siempre las personas me preguntan tipo cosas para aprender y cómo coloreas tal vaina cómo haces esta cosa y la otra y pues debido a eso se me ocurrió hacer este pequeño taller con respecto a al color para colorear para así se iba a llamar el taller en realidad para colorear porque no es un taller de teoría del color como tal aunque a pesar a pesar de eso ahora mismo en la pantalla es también unas cosas de teoría del color pero pero es como que vamos a salir de eso enseguida y la idea es como ponernos manos a la obra verdad este antes que nada también me gustaría aclarar que que cabe decir que pues yo no lo sé todo realmente sobre el color pero sí a través de los años pues he estudiado una cosa y la otra he visto muchos vídeos he leído libros y cosas a veces discrepo con unas cositas que veo en algunos vídeos las complemento con otras que veo en otros vídeos y así entonces lo que quiero mostrarle ahora pues es como mi interpretación o por lo menos lo que yo en particular tengo en cuenta a la hora de yo colorear pues el arte que ustedes ven en mis redes y esas cosas que como dije ahorita sí sí creo que un par de cosas o tres pueden aprender y si ya la sabía pues no importa también como para reforzar siempre siempre yo a veces veo vídeos de cosas que uno piensa fundamentales que ya no las tiene presentes todo el tiempo y uno ve un videíto y es como que es cierto no me acordaba o de pronto la persona del vídeo te lo dice de otra forma que te hace entender lo mejor de lo que ya lo habías entendido y así entonces es como que el punto es siempre estarnos nutriendo verdad y de hecho yo preparando digamos esta 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 sesión de streaming aprendí cosas también que ya se supone que ya la sabía como les digo pero 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 si uno las refuerza y eso pasa mucho en en la enseñanza o sea los profesores siempre están aprendiendo ellos también uno piensa que que ya lo saben todo pero realmente cuando están preparando la clase están aprendiendo ellos también un poco de cosas que quizás se les había olvidado de los tiempos de la universidad cuando se estaban preparando para ser maestro y esas cosas hasta que ya llega un punto en que de verdad uno internaliza de los conocimientos entonces bueno ya dicho eso empezamos con 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 algo aquí que todo el mundo cuando hablamos de color en cuanto artista y esas cosas todos hemos escuchado todos como que pensamos que esa es la clave de todo y tal y es la teoría del color famosa teoría del color y no tú tienes que estudiar teoría del color quieres colorear estudia teoría del color no sé qué pero con la teoría del color no es más que una teoría ya entonces ahí comenzamos digamos a a la desambiguación de esas cosas para algunos piensan que la teoría del color es como la base de todo que si tú no lo sabes pues en teoría no puedes aplicarlo y de repente te encuentras a una persona que es un súper artistazo que no sabe nada de teoría del color pero pues en la praxis verdad es un pinche maestro más maestro que todos los teóricos del color que tú hayas conocido suele pasar y es porque pues el color hace parte de nuestras vidas de una forma muy palpable y cotidiana y es como que incluso a través de la mera observación tú puedes aprender mucho muchísimo de color sin saber teorías y cosas así pero sin embargo ya hay teoría del color y esas vainas y es bueno como también saberlo verdad al menos superficialmente como yo se lo pueda mencionar aquí ahora disculpen que esta definición está aquí en inglés pero igual yo se la voy a traducir de aquí dice la teoría básica del color verdad o sea básicamente la teoría del color es esto que dice aquí la teoría del color reúne pues una multitud de definiciones conceptos y diseños de aplicación suficiente como para llenar enciclopedias entonces ahorita alguien está hablando de qué es la teoría del color y decía es como aplicas tú los colores que queriendo digamos transmitir como que cuando uno dice que el azul transmite tristeza que el rojo es pasión y no sé qué pero no es sólo eso entonces aquí dice que la teoría del color básicamente se sintetiza verdad en tres categorías que son que son que son bastante lógicas y útiles así como dice aquí useful son útiles que son la famosa rueda del color la armonía del color o color harmony en inglés y el contexto en el cual usamos los colores ahí en el contexto en el cual se usan los colores es donde entra lo que mencionaba ahorita que que digamos el rojo significa pasión y peligro la energía es el naranja y la creatividad también en fin cosas así pero eso eso vamos a repasarlo aquí de rapidez lo que yo quería como decirles que yo me he dado cuenta pues a través de mis años de experiencia verdad es que es que esto de la teoría del color es algo así como el verbo to be en inglés en los colegios que duran años enseñándote que el verbo to be para para tu poder hablar inglés y pues el verbo to be el verbo to be no es más que un verbo irregular como otros verbos irregulares existen sino que el verbo to be simplemente tiene unas variaciones en sus conjugaciones dependiendo de la persona que son literalmente tres palabras más que tú te las grabas y pues ya es cierto entonces uno en el colegio todo el pinche colegio dando uno y que verbo to be sin entenderlo y cuando tú llegas a la universidad verdad y un maestro del idioma inglés viene y te dice el verbo to be ok hoy te lo voy a enseñar pam pam es esto y esto y listo y uno como que bueno como así que me va a enseñar el verbo to be en una hora si llevo años lloviendo esa vaina en el colegio y te dicen y no pero el verbo to be no es más que un verbo irregular y ya eso es todo que tiene de extra el verbo to be a diferencia de otros verbos que te tienes que aprender un par de variaciones ahí que tiene dependiendo de la persona en la cual lo está conjugando listo ya eso es todo entonces uno como que se agobia el verbo to be uno piensa que ese yo no sé como él como él el epítome del idioma o algo así o la columna vertebral del idioma entero y no no es así en realidad si es muy usado obviamente bueno algo así pasa con la teoría del color en realidad entonces que también tiene su complejidad obviamente pero que por lo menos para nosotros aplicar color y saber colorear no tenemos que tampoco tener un doctorado en teoría del color y conocer su historia y todas las cosas porque hoy en día literal la rueda ya está hecha entienden la rueda la rueda del color ya no tenemos como que investigar eso acomodarla a ver como funciona y tal ya eso está hecho de hecho los programas aquí nos los muestran literalmente nos pone la rueda del color ahí no tenemos como que pensar muchas cosas más allá antes sí a través de la historia cuando se comenzó a teorizar sobre el color si había como que estudiar mucho esas vainas pero ya esos estudios se han hecho y hoy tenemos ya esos dados si me entiendes entonces tenemos una de las principales categorías de la teoría del color es saber la rueda del color que es básicamente esto estoy seguro que ya todos conocen la rueda del color por ahí se hizo popular como un trend de hacer un personaje dependiendo de cada color de la rueda y tal entonces que en la rueda podemos ver los colores primarios los secundarios que nacen de la combinación de los primarios y los terciarios que no son la combinación de los primarios ni secundarios sino que son intermedios entonces por eso tienen tienen nombres intermedios por ejemplo el color que está entre entre el verde y el amarillo cuál es aquí dice verde amarillo amarillo verdoso y así esos son los terciarios listo aquí esto ya eso es todo eso es la rueda del color si me entiendes eso es la rueda del color realmente no hay como que darle muchas más vueltas a eso o sea no hay como una fórmula matemática extraña que uno deba como aprender aquí para tu poder colorear bien la rueda del color es esta que ya está dada ya los programas nos las dan ahí facilito de papayita y listo que en tradicional si hay que saberle un poquito mejor a esto para poder combinar los colores pero aquí estamos enfatizando pues en lo digital verdad en tradicional si toca como meterle un poquito de cabeza tipo si tú tienes un color verde y lo quieres volver como no sé más cercano al azul o tal ahí tienes que hacer ciertas combinaciones y cosas pero bueno eso es otro tema que es exclusivo para el tradicional luego tenemos la armonía de los colores verdad ojo nunca se quiten de la cabeza que estos son teorías realmente esto no es como una fórmula matemática que si tú lo aplicas pues 100% va a estar bien coloreada tu obra y eso es algo que tenemos que tener presente siempre cuando se habla de arte en general la subjetividad de las cosas verdad tenemos que tener eso claro claro porque a ti te hablan de armonía de los colores verdad y la teoría ha llegado a esto estas son como digamos fórmulas para lograr tener una armonía en los colores de tu obra cierto detrás de esto hay estudios full profundos de óptica de cuestiones de por qué el ojo percibe mejor los complementarios de que otras cosas o sea estoy siendo así full random pero hay muchos estudios ciertamente detrás de todo esto para llegar a estas teorías y para llegar a considerar que se ven bien por sobre otras cosas sin embargo tú te vas a encontrar con algún artista que viene y se pasa toda esta vaina por la faja hace su arte con puros colores saturados de todos lados que no siguen ninguna de estas fórmulas verdad y de repente es Van Gogh si me entiendes suele pasar en realidad aunque lo de Van Gogh lo podemos mencionar ahorita cuando hablemos del contexto de los colores que también es algo que las personas piensan como que es algo muy definitivo tipo o sea que el rojo es pasión porque la sangre que no sé qué pedos y no es tan así en realidad eso es lo que llamamos un constructo social verdad y cultural también por ende pero todo eso se puede como derrumbar el arte todo lo puede eso sépanlo si hay algo que rompe todos los paradigmas es el arte por romántico que eso suene esa es como la idea en fin cuando hablamos de armonía de color verdad se hablan de teorías de cómo puedes lograr tú que se vean más armoniosos los colores en tu obra entonces tenemos la armonía monocromática verdad que es al usar un mismo color en diferentes tonalidades la de los complementarios que o sea de esto por ejemplo el complementario del azul es el naranja verdad no hay que pensarlo mucho porque ya la rueda te lo pone o sea si aquí tienes el azul este el naranja está del otro lado y listo ya no tienes perdón azul aquí y naranja aquí son complementarios porque están opuestos listo ya no tienes que pensar mucho más que eso ya aquí único y complementarios divididos que ya aquí se se torna un poquito más heavy la cosa tipo que predomine el amarillo y los puedes complementar con con los que están del otro lado así y aún así todo esto tú lo puedes romper o sea pero pues es como bueno saberlo por ejemplo esto de los complementarios yo lo apliqué en en este arte que hicimos acá verdad que algunos me han dicho hey para acá no los complementarios que usaste y tal no sé qué y fue como que aquí cuáles son los complementarios pues rojo con el verde ustedes ya se dan cuenta que que predomina el rojo aquí y aquí abajo predomina el verde entonces se complementan y eso hace que se vea como chévere pero aquí se forma una leve triada verdad de colores mira aquí está la triada pues porque yo meto el amarillo también por ahí en la luna y las iluminaciones son amarillas pero son en mayor medida complementarios entonces eso no quiere decir que que como tú quieres usar una armonía complementaria verdad entonces tú no puedes usar otros colores aquí o sea tú puedes romper todo eso por ejemplo el cabello de mi personaje es azul y a pesar de que está metido aquí en una zona que se ve verdosa pues porque yo lo decidí así verdad su cabello azul debería incluso verse más verde pero yo quise ponerlo azul ¿por qué? o sea bueno bastante azuloso ¿por qué? porque es primera vez que yo dibujaba este personaje a color y yo quería que que las personas le percibieran su cabello como azul ya entonces eso quizá entre comillas daña un poco la armonía ¿verdad? pues porque ya el azul es otra cosa que no tiene que ver con el verde y el rojo pero pues tú puedes bien hacerlo entonces ¿qué hice yo? coloco una bolita azul aquí adelante para que lo acompañe también entonces es como que hay armonía entre estos dos hay otra armonía monocromática entre estos dos y ahí uno va jugando va jugando y pues el resultado está bien ¿qué más Tatiana? bienvenido bienvenidos a todos los que están llegando por cierto acabamos de empezar no se preocupen este y pues sí esa es la cuestión de de esto de la armonía de los colores ¿verdad? es como que no se asusten con esto no realmente ustedes pueden llegar a colorear bien sin saber esto en teoría ya pero pues bueno repasarlo simplemente pero no es como que cada vez que tú colores tú uff Dios mío voy a aplicar una una triada de no sé qué pedo y tal porque los complementarios o sea no están así en realidad hay mucho hay muchas cosas que son digamos bastante intuitivas y empíricas en los colores que como les digo de repente viene una persona y usa todos todos los colores de la rueda en su obra y hace un carnaval de colores ahí y eso es lo grandioso de su obra y pues quién le va a decir que no o sea no va a venir un un amante matemático de amante de la lógica de los colores y de las teorías que te va a decir eso está mal porque es que no se complementan y tal no hay armonía no sé qué a veces el caos es la gracia de la obra por ejemplo y quién te va a decir que no en fin y la tercera cosa de la cual se habla en la teoría del color es el contexto en el cual se usan los colores que eso tiene que ver mucho con la psicología del color que mencionaba por ahí ahorita creo que Lily ¿verdad? el caos es hermoso dice Lily sí, sí puede ser o sea que te va a decir que no entonces en la psicología de los colores esto aquí entra un aspecto cultural súper fuerte ¿verdad? es como el famoso el caso más famoso el rosado es para niñas y el azul es para niños o sea como que ¿por qué? para muchas personas de verdad tienen eso metido en su cabeza de que el azul es de niños y el rosado es de niñas y eso eso no es más que un constructo un constructo social ¿verdad? entonces eso de la psicología de los colores va cambiando a través del tiempo y no hay nada determinado con eso o sea por ejemplo aquí dice el amarillo es felicidad y actividad y no sé qué de repente viene un Van Gogh y te hace una escena toda amarilla y te transmite otras cosas y de repente tú tú ves a alguien que usó mucho rojo en su obra y uno dice ahí se ve infernal se ve peligroso y tal y otra persona te dice ahí se ve bello me transmite alegría no sé qué entonces ahí se vuelve como súper subjetivo porque imagínate o sea cómo vamos a saber nosotros qué tiene cada uno de nosotros en la cabeza para asociar tal color con tal cosa entonces los teóricos tratan pues de establecer eso siempre digamos quedando oprimidos por así decirlo por la subjetividad de las cosas es que simplemente no se puede dice Aileen donde solía trabajar no quería usar azul para los vestidos de las niñas y yo como que sí, sí o sea eso no o sea es como que quién lo escribió o sea esto no son más que teorías de pronto alguna persona no sé por qué razón se le dio porque el rosado era de niña y el azul era de niño y eso escaló hasta el punto en que escaló por ejemplo lo del rojo que lo asocian al peligro y a la pasión y tal es porque la sangre es roja entonces como que tendemos a asociar eso con peligro pero pero tú te puedes desasociar de eso si me van a entender y quién más para hacer eso que un artista el artista es quien rompe todos esos paradigmas entonces con el artista pasa algo así como el huevo y la gallina que algunas personas dicen que el artista es producto de sus tiempos y otras personas dicen que los tiempos son creados por el artista y pues que es una paradoja conciliada realmente nadie sabe nadie sabe nadie sabe la significancia de ciertos colores también varía de cultura en cultura claro ayer estaba viendo un video cuando estaba viendo digamos la explicación de esto que para nosotros el rojo es del amor verdad pero resulta que en Corea el color del amor es como un verde menta no sé si era cierto pero pues el punto está dado que sí depende de la cultura completamente entonces por eso de nuevo cuando yo no me tomo muy digamos no me tomo muy digamos en serio esto de la teoría del color porque al final son solo teorías y tú no te puedes como artista digamos amarrarte verdad a estas cosas como si fuesen como si fuesen matemáticas porque es que esa es la gracia del arte que no es así dice el Iván ¿por qué será que se considera que el rosa es de mujer y el azul es de hombres? si no nadie sabe en realidad obviamente eso debe tener su fundamento su razón de ser pero pero si alguien lo considera así a mí se me da la gana de que no pues yo pueda hacerlo por lo menos en el arte y espero que eso no te afecte igualmente es difícil asociar el rojo con el frío y el azul con el cálido lo que dice Dormin sí claro pero ya ahí y eso está aquí está aquí pero eso no hace parte como tal de teoría del color es una cuestión simple de la observación la noche es azulosa y fría y el día es cálido y amarilloso nada que hacer ya es así como que como que es una cuestión de realidad que tiene que ver con el realismo que también me imagino que alguien podrá romper eso quién sabe de alguna forma pero creo que no es tan necesario igual eso como tal no hace parte de la teoría del color según yo lo he entendido entonces también hablamos de cómo se usa cada color y tal no solamente la psicología del color tiene que ver sino también pues cómo empleas tú los colores qué color empleas sobre qué otro color entonces algunos te dirán que es mejor esto porque contrasta más que esto pero eso no quiere decir que tú no puedes hacer esto nunca pero si es como que en términos generales hablando de fundamentos del arte es bueno el contraste o sea saber distinguir una cosa de la otra y aún así debe haber algún artista que viene y te hace una obra de arte que tiene todo el mismo contraste desde el fondo hasta la parte más cercana a la cámara en el foreground y es una gran obra de arte entonces todo eso también se rompe todo eso también se rompe pero es bueno saberlo es bueno saberlo saber qué hace el contraste y qué no hace el contraste pero no quiere decir que siempre tienes que estar bien contrastado tu obra o algo así ¿eso qué fue? ¿eso qué fue? el Jacobo regaló tres subs gracias Jacobo por el apoyo siempre siempre y bienvenido no sé si si estabas por ahí hace rato o si acabaste de llegar gracias gracias este y bueno eso que les acabé de comentar para repasar ¿verdad? ¿qué es la teoría del color? hombre todo lo que se dice del color es teoría del color ya eso es todo por eso aquí dice que reúne una multitud de definiciones conceptos todo eso todo lo que se dice es el color es teoría del color entonces eso es un campo como muy muy amplio como dice aquí podría llenar enciclopedias entonces el punto es como que no se centren en esto para colorear precisamente es bueno que lo sepan y que lo repasen y tal pero no hay que inventar la rueda nuevamente refiriéndome a este mal chiste ya la rueda de color la tenemos y ahí eso nos ayuda mil gracias al que se la inventó que pues es un man ahí pero se me olvidó el nombre olviden eso a ver a ver que más dicen por aquí a ver que más dicen por aquí el random que te pone un color que nada que ver en la monaliza 2.0 te haría el color dice el Iván solo son teorías eso no quiere decir que la tierra es plana lo copio sí sí algo así pero tampoco estoy diciendo que esto no importa ojo ahí yo no estoy diciendo que no importa es bueno saberlo yo por ejemplo sabiendo esto de la armonía de los complementarios yo hice esta pieza por ejemplo entonces me sirvió pero no quiere decir que siempre va a ser así por ejemplo cuando dicen que el azul transmite tristeza y tal eso no quiere decir que todas las escenas tristes que yo quiera dibujar tienen que ser azules yo quiero hacer una escena triste y puede ser roja o sea eso es muy subjetivo la verdad ¿cuál es el color que consideran más jodido de trabajar? dice el Iván tipo los los chillantes o los chillones me imagino o los pálidos la verdad es que dan como lo mismo es difícil de trabajar no tanto qué color u otro pero es difícil de trabajar cuando tú estás coloreando sobre otro color y no hay mucho contraste por ejemplo esto como lo podemos ver en este cuadrito este rojo no contrasta mucho con este naranja entonces colorear este rojo sobre el naranja se hace un tanto como tedioso pero es porque por una cuestión de la vista no es porque tú no sepas lo que estás haciendo ni nada pero es porque obviamente tienes que esforzarte más en ver la división de un color y el otro entonces eso lo hace ahí como tedioso por ejemplo cuando yo trabajo las sombras muy oscuras las zonas oscuras que pues digamos se vuelve difuso todo a mí se me dificulta trabajarlo porque sí es como que yo quiero saber qué está pasando ahí pero al mismo tiempo la naturaleza de esa oscuridad la idea es que tú no entiendas muy bien qué es lo que hay ahí dentro y es como que hay un choque entre entre tu cerebro y lo que quieres transmitir esas cosas y eso se llama en los colores se llama constancia de color que eso es algo que uno tiene digamos uno tiene pero eso lo iba a mencionar ahorita uno tiende a ponerle color a unas cosas así no esté ahí pero porque tú digamos de forma preestablecida ya sabías que eso era de tal color ¿sí me entiendes? entonces por ejemplo yo aquí tengo yo aquí tengo el Kirby este ¿verdad? este Kirby es rosado ¿cierto? pero si le da la luz azul se comienza a tornar como de otro color que toca ya averiguar cuál es pero para mí sigue siendo rosado entonces ahí toca pelear con eso eso se llama se llama constancia el cerebro de uno tiende a eso pero bueno eso es otra cosa que si igual la iba a mencionar bueno con eso pasamos de lo de la teoría del color ¿verdad? y ahora pasamos a para colorear esto es básicamente la guía del taller para colorear existen estos 10 principios yo lo sinteticé así yo me vi un un video bueno antes antes de digamos mencionarles cada uno y tal y que consisten debo aclarar que esto está basado en el libro en el libro que siempre les menciono el libro Color and Light de James Gourney ahí se los escribí ese eso eso está basado en este libro y en un video además que yo vi que se los voy a pasar aquí también de una persona que sintetiza pues los conocimientos transmitidos en ese libro y los divide en 12 principios del color la persona le llama principios del color y los divide en 12 y es como un si un resumen en síntesis una síntesis del libro ese pero está en inglés entonces igual se los voy a dejar aquí que pues yo podría simplemente pasarles ese link y bueno véanse eso y eso es todo lo que tienen que saber pero la idea es que yo digamos se los transmita verdad a mi forma añadiendo algunos algunos que otros comentarios que yo considero que quizás falta en ese video o que es útil verdad también pero si esto que estamos viendo aquí está digamos basado en los conocimientos establecidos en ese libro que son como bastante digamos en términos generales aceptados por toda la comunidad artística que los lees como que no si este man sabe colorear y lo que le enseña eso es así y ya porque como les digo el color es algo que está muy estudiado o sea no es como que estamos nosotros inventándonos nada aquí y pues bueno como dice Einstein caminar sobre hombros de gigantes verdad el man es un gigante en el color y todo el mundo aprende como bueno a todo el mundo obviamente estoy exagerando aprende mucha gente a colorear con ese libro y si entonces yo lo sinteticé en estos 10 verdad que son para colorear que cosas hay que tener en cuenta que de ahí parte todo y estas son cosas que quizá todos las conocemos verdad pero a veces no las tenemos en cuenta a la hora de dibujar ese es el problemilla estas cosas hay que tenerlas presentes siempre para colorear siempre 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 quizá en alguna no te funciona digamos la perspectiva atmosférica tú no quieres meterla en la obra que estás haciendo en ese momento entonces la obvias y no la metes y ya pero en términos generales tienes que tener toda esta vaina en cuenta por ejemplo la 7 que dice luz de luna es un aspecto ahí como agregado que también lo menciona en el libro y también lo menciona la youtuber en su video verdad que pues o sea cuando hablamos de luz pensamos en el sol y cuando hablamos de digamos que no hay luz y tal o lo asociamos con la noche pensamos en la luna enseguida y por cierto escribí luz aquí con ese ignoren eso ignoren eso por favor vamos a corregirlo aquí qué pena ok pensamos en la luz de la luna y tal entonces hay una discusión que la luz de la luna realmente no es azul como la vemos nosotros sino como rojiza pero a pesar de eso los artistas la ponen azul porque se les sale de los cojones y tal y por eso es como preciso mencionarlo también porque porque solemos dibujar mucho escenas de noche verdad entonces era como preciso ahí mencionarlo un poco entonces bueno para colorear tenemos que tener en cuenta la luz directa o luz del sol como lo menciona la chica en su en su en su video la luz del sol o luz yo puse luz directa más como como en términos generales pero pues cuando pensamos en luz directa pensamos enseguida como en el sol verdad no pensamos en una luz artificial así como esta que tengo yo ahora mismo al frente de esta luz azul sino como la luz del sol es la más común y es la que más usamos y así entonces otros focos de luz pues hay que tener en cuenta que no solamente la luz directa es la que afecta nuestra ilustración también hay otros focos de luz ahí actuando que pueden ser artificiales puede ser otra luz natural de otro lado o lo que sea el color local que es lo que aplicamos acá en aquí en la en la demostración verdad el color local que es esto que tenemos puesto aquí que dice que pues que cada cosa tiene su color digamos preestablecido bouncing light lo que dice Tatiana así la luz la luz de rebote verdad también afecta y no es precisamente la luz directa entonces eso entra aquí en otros focos de luz una luz de rebote vendría siendo como otra fuente de luminosidad los colores locales que esto de los colores locales algunas personas prefieren no pensar mucho en colores locales sobre todo los artistas tradicionales que trabajan directamente observando ya entonces yo he conocido artistas que me dicen hey nada tiene color local el color local no existe y tal y eso pues es súper súper debatible pero ellos se refieren a que el color local se ve afectado siempre por lo que está en su entorno entonces es como que las cosas de cierta forma nunca tienen un color fijo nunca tienen un color lo que yo lo llamo el llamado color local entonces cuando el artista pinta de lo que de lo que ve en la realidad verdad no le conviene pensar en un color local por lo que yo les mencioné ahorita lo de la constancia verdad un artista realista sobre todo está pintando digamos un carro rojo que está viendo ahí en la calle pero es de noche y hay una luz amarilla que le pega al carro rojo y tal o sea no le conviene de verdad pensar en que el carro es rojo porque muy seguramente en ese ambiente no se ve rojo ya entonces ellos prefieren como borrar esto del color local de su de su mindset a la hora de de colorear y prefieren decir así a lo moned el color fijo no existe todo todo varía y tal y pues eso es una forma de verlo dependiendo de de tus necesidades verdad luego tenemos esto del tinte que es la aplicación del blanco sobre cualquier color que le aumenta la luminosidad y eso quizás es importante yo no lo considero como tan importante así que digamos pero es bueno saberlo verdad todo es importante en cierta medida de todas maneras nada es trivial como dice Crow como dice Crow en la película nada es trivial cualquier cosa sirve pero por lo menos cuando yo estoy coloreando no estoy pensando como que oh esto tiene mucho tinte y tal pero saben por qué menciona el tinte por qué porque cuando hablamos de la luz del sol la luz del sol añade un poquito de tinte a las superficies porque la luz del sol es blancuzca realmente la luz del sol afuera de digamos de nuestra atmósfera es blanca completamente pero nosotros la percibimos como amarilla por unas cuestiones ahí ya físicas de 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 las ondas y partículas de la luz y esas cosas que cuando pasan por la atmósfera pues nosotros la percibimos un poco amarilla por por cuestiones pero es como que no hay que saber digamos a ciencia cierta qué es lo que pasa ahí que créanme yo lo he averiguado y lo he visto muchas veces lo he leído pero siempre se me olvida exactamente qué es lo que pasa ahí siempre se me olvida Lily Honey pregunta que si es como el color base el color local sí sí ese es el llamado color base pero no es precisamente color base porque tú puedes colocar de color base algo que no sea un color local el color local es más bien el color propio de la cosa por ejemplo en esta en estas ilustraciones que tenemos aquí aquí abajo ¿verdad? estos son los colores locales por ejemplo podemos ver que su cabello es digamos castaño claro ¿verdad? pero pero ¿qué pasa si yo hago si yo hago yo quiero hacer otra cosa distinta aquí y yo digo ok yo sé que su cabello es castaño claro y tal no sé qué pero yo quiero cambiarle la 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 ambientación o algo no sé entonces ya esto aquí es como un verde ¿verdad? entonces aquí parto de un color base que es verde pero este no es su color local ¿sí me van a entender? esa es la diferencia entre técnicamente pues entre lo que es color base y color local porque aquí el color local de su cabello es marrón pero aquí se me dio la gana de partir de una base verde ya el color local no existe son los papás si no así eso son perspectivas el arte tiene su filosofía y su forma de verlo también por ejemplo hay personas que hayan inconcebible inconcebible que yo dibuje este personaje con estos ojos de ese tamaño aquí viene un academicista así puro o un realista puro y me dice no esa vaina que es eso no es así tal y hay gente que se pone full pasional con eso lo digo por experiencia he tenido he conocido artistas tradicionales sobre todo que ellos que ellos tienen son muy conservadores con respecto a eso y te dicen de salida que está mal lo que tú hiciste ya pero yo pienso que ese es una como una manera de de tratarlo muy mucho muy conservadora o sea no tiene que ser un poquito más abierto en ese sentido pienso yo pues para que el arte vaya evolucionando y las cosas vayan cambiando si no estuviésemos en la época medieval todavía el color local es una mentira el gobierno hecha para subir el precio del color azul a la temperatura del color súper importante recuerden que estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para colorear entonces por eso aquí dice para colorear para tener en cuenta estas cositas siempre la temperatura del color que es lo que hablábamos ahorita acá en 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 esto que sale aquí hay colores que son cálidos y hay colores que son fríos que los asociamos con eso pues por 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 el ambiente en el que vivimos nosotros la noche la asociamos con frío el día la asociamos con calor y debe haber muchas más razones estoy seguro pero pues todos entienden el punto es que si es como que objetivamente hablando por eso por eso por eso no es solo teoría dormen ya ves es como que objetivamente hablando esos son los colores fríos y los colores cálidos son otros y ya que tú de pronto quieras hacer una escena distinta y tal y puedes digamos romper con eso pero eso no le quita que objetivamente hablando el amarillo es cálido y el azul es frío eso es como que si es como full así a pesar de que de que vengo diciendo que la subjetividad y tal la subjetividad en cuanto a la aplicación me refiero pero es como que si eso me parece muy objetivo nunca he hallado como una teoría o algo distinto que me quite eso de la cabeza ya y de igual forma pues funciona así o sea que tú sepas que cuáles son los cálidos y cuáles son los fríos y desde ese punto de partida hacer con ellos lo que se te dé la gana creo que está bien no sé no hay como que pelear con eso por lo menos pienso yo pues pues el fuego y los metales cuando se calientan son rojos eso creo que apoya sí claro claro la naturaleza como eso es una cuestión como dada por la naturaleza ese es el punto entonces no es tanto una teoría no es teoría no es como que están tratando de averiguar por qué y tal simplemente así está dado por la naturaleza es de esas pocas cosas que yo digo como que no eso es así imagínate cómo me cambias tú esa idea está difícil pero debe haber formas debe haber formas de transmitir calor con azules y calidez y perdón sí calor con azules y y fríos con amarillos debe haberla no sé si alguien conoce por favor dígame este aquí tenemos también la interacción de luces de color muchas gracias por el follow aquí cualquier bienvenido o bienvenida qué tal todo bien la interacción de luces de color cabe aclarar que cuando hablamos de luz directa casi siempre pensamos en la luz del sol verdad que ya les dije que es como blanca técnicamente pero nosotros la percibimos un poquito amarillosa pero es más bien como un blanco amarilloso no un amarillo blancuzco si me van a entender o sea es como más blanco que amarillo ese es el punto es más blanco que amarillo pero hay luces que son de color así como esta luz que yo tengo aquí ahora mismo artificial que es una luz azul y es también siempre preciso tenerla en cuenta sobre todo nosotros que somos artistas digitales verdad y tendemos a añadir o sea no salimos a la calle a observar para dibujar precisamente casi todo lo que lo que pintamos nosotros o coloreamos lo hacemos partiendo desde desde un punto de vista artificial más que todo entonces eso nos da nos da libertad de aplicar muchas muchas luces de colores que interactúan pues con las superficies y eso tiene que ver ahí con cosas por ejemplo tipo tipo mi camiseta es roja verdad ese es su color local hey de ahí está bienvenida ese es el color local mi camiseta es roja definitivamente pero cuando le da el azul este esa luz artificial tiene un efecto sobre el rojo local este y es que se combina un poco ya entonces da un morado esta camiseta en las partes azulitas que tú puedes ver aquí se vuelve morado literalmente porque se combina el azul con el rojo y queda pues morado eso es importante tenerlo en cuenta con las luces de color claro que también depende de la intensidad de dicha luz y también pues por ejemplo esa luz azul no se ve muy azul en mi camiseta roja verdad pero si se ve muy azul en mi piel se ve bastante azul ustedes pueden percibir ahí lo azul pues porque mi piel es más clara en tonalidad que mi camiseta y y rebota más ese azul ya y si mi camiseta fuese negra se viera mucho menos azul todavía pero igual esa es una luz ahí de color que interactúa verdad entonces por eso aquí el número 6 interacción de luces de color la luz de la luna que bueno se los mencioné ahorita creo que no hay mucho que decir ahí esto de corona de color o color corona es algo ahí como yo se lo voy a explicar aquí en la práctica pero básicamente el brillo que o sea la colorización que emiten las cosas brillantes por ejemplo vamos a hacer un ejemplito aquí rapidito es como difícil de de explicarlo así nomás supongamos que aquí hay algo brillante un foco un foco ahí azulito no sé una partícula de luz pues la luz que parte de ahí el glow verdad el brillo se expande esperense un momentito y esta luz digamos expandida ese es el corona del color se llama color corona y eso esto es una luz independiente que afecta todo lo que haya así alrededor pero que no es precisamente la misma luz de por ejemplo este esta partícula de luz va a pegarle directamente aquí en el cabello verdad digamos va a generar esto así porque está cerquita a su cabello entonces le va a impactar ahí en el cabello esa luz verdad pero esta es una luz directa de aquí y el color corona no es una luz directa que pega en ningún lado es simplemente una luz que esto emana que invade todo lo demás pues suele suceder con la del sol o sea si nosotros le ponemos una luz de sol aquí a nuestro personaje que le pega aquí verdad y el sol está aquí supongamos eso no tiene mucho sentido pero supongamos vamos a acomodarlo aquí espérate supongamos que el sol está aquí y pega aquí un poquito verdad supongamos esta es la luz que pega directamente desde el sol pero aparte el sol tiene una corona de color que es esto que afecta todo lo que esté ahí a su alrededor sin que sea precisamente la luz directa que pega acaso es como si fuesen dos luces distintas eso es lo que se le llama corona de luz y es muy importante pues porque porque vemos focos de luz comenzando por el sol que casi siempre está presente y eso se ve entonces es importante tenerlo en cuenta claro que si a ustedes se les da la gana de hacer un sol que no tiene corona de luz está bien también pero 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 ya lo saben verdad que si quieren digamos acercarse un poco más a lo lógico de acuerdo a los colores en la realidad esto debería pasar la corona la corona de luz se llama corona porque pues yo averigué digamos como que la etimología de la palabra corona quiere decir círculo no sé qué y básicamente es por eso no es por la corona precisamente de la cabeza ya ven en fin yo sé que disculpen ahí la explicación fue un tanto burda con ese ejemplo ahí todo feo la perspectiva atmosférica que claro la idea yo le estoy pasando esto así por encimita pero la idea es mostrárselo aquí en colores la perspectiva atmosférica déjenme ahí y si busco como una imagen mejor que estoy seguro que muchos la conocen pero básicamente esto en la medida en que en que los objetos en este caso las montañas se van alejando del punto de vista o de la cámara como lo quieran llamar va asumiendo más el color de la atmósfera en la cual está aquí se va volviendo azul pues porque el cielo es azul entonces en la medida en que se va alejando se va volviendo más azul y se va uniendo literalmente con el azul del cielo entonces hasta que llega un punto en que tú no está difuso y tú no ya no puedes ver la diferencia entre la montaña y el cielo y tal claro que eso estoy hablando como un caso hipotético que casi no pasa pero pero si es esto básicamente esto es súper súper importante sobre todo en fondos pero pero por ejemplo aquí en nuestro en nuestro personaje verdad yo puedo exagerar eso verdad y añadirle perspectiva atmosférica a a nuestro personaje aquí por ejemplo yo puedo imaginar que ella está en una zona verdosa verdad a pesar de que en teoría no ocurriría en teoría no ocurriría yo puedo decir ok le voy a meter un poquito más de atmósfera a mi personaje entonces lo que lo que está más alejado que sería como esta oreja lo puedo poner verdoso verdad así que se vaya combinando como con el fondo quizá este hombro que está de este lado también un poquito así este cabello que está de este lado también un poquito a pesar de que si tú lo ves así desde este punto de vista no pasaría eso porque está muy cerca como para que tú percibas una perspectiva atmosférica ya pero ese es el punto que tú puedes jugar con todo eso y añadirle perspectiva atmosférica por ejemplo estas maticas que están aquí abajo le podemos añadir perspectiva atmosférica ¿con qué finalidad? pues con que lo que veamos más precisamente sea lo que no tiene esa perspectiva atmosférica que vendría siendo esto que está aquí adelante ya ok llegó llegó como un bot haciendo spam dios y es gracioso porque escribí que no spam vete aquí listo la atmósfera contaminó la coneja a ver dice Tatiana en fondo es en exterior es diferente dependiendo del espacio sí, sí a través de la observación uno se va a dar cuenta pero la perspectiva atmosférica también es algo que existe objetivamente hablando o sea simplemente ocurre en la dinámica de los colores eso no quiere decir que si tú haces una obra sin perspectiva atmosférica está mal pero si tú o sea eso te puede ayudar es una herramienta que te puede ayudar a lograr o no lograr ciertas cosas ya y quizá este ejemplo no nos servía mucho pero imagínense que yo le puedo colocar perspectiva atmosférica aquí si se me da la gana ya para poder añadir añadir digamos la atención a esto que está aquí adelante para eso para eso nos sirve la perspectiva atmosférica más allá de si en realidad se vería así o no se ve en fondos más abiertos ¿verdad? no en cualquier lado obviamente en la realidad o sea tú no vas a hallar perspectiva atmosférica yo veo este vaso aquí y a pesar de que el fondo sea yo que sea azul yo no voy a verlo ya está muy cerca porque porque no no se no se logra como combinar con la atmósfera a esta distancia entonces por eso siempre usan el ejemplo este de las montañas en las montañas si se ve clarito 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 pero entonces uno exagera eso en sus obras ya para poder lograr lo que uno quiera lograr ese es el famoso de construir los conocimientos entonces quizás de forma realista no se vería así de de atmosférico su cabello verde y esas cosas pero pues yo lo voy a hacer con un propósito ya ese es como como el punto por eso es que hay que saberlo hay que tenerlo en cuenta por ejemplo en un personaje como por ejemplo este ¿verdad? ella está ubicada en una en un ambiente blanco pero si yo me imagino que que hay un cielo azul y tal yo puedo yo puedo darle eh perspectiva atmosférica por ejemplo a a este brazo que está más lejos de 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 la pantalla del perdón de la cámara ¿verdad? entonces puedo hacer esto a ver si no que no lo tengo dividido en capas y se hace como más difícil yo podría hacer esto así y darle darle más atmósfera al dibujo ¿verdad? obviamente todo aquí está como como he hecho mal realmente no lo tengas en cuenta el rendering pero como les digo el taller no es de rendering sino de de color y esto hay artistas que lo hacen pero técnicamente hablando a esta distancia tú no percibirías ahí esa atmósfera así de fuerte pero eso te sirve si tú quieres que 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 el el foco de atención sea otro ¿verdad? em ah por cierto este este es un dibujito mío que me parece que bonito era una comisión ah este también es otro con el que iba a explicar otra cosa ahorita este perspectiva atmosférica al final al final se habla mucho de la golden hour la que les comenté la vez pasada no sé si estaban aquí que es ese momento del día que es por ahí como a las cuatro de la tarde ¿verdad? en el que en el que el sol está está ocultándose entonces se torna todo como súper amarillo por lo mismo que les comentaba ahorita el cómo entran los rayos del sol sobre la atmósfera pasa algo así como es que no sé si conozcan el término la 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 traslucidez lo que siempre hablamos de la traslucidez o sea entre el sol está más digamos como tangencial con la atmósfera se ve más amarillo por alguna razón X ahí el punto es que eso se le llama la golden hour porque se ve todo amarillo y eso es como un punto importante pues porque es una obra muy bonita para pintar esas vainas pero aquí le añadí lo de los moods ¿por qué? porque esos colores digamos especiales le agregan un mood a nuestra escena y esto es algo que siempre debemos tener en cuenta por ejemplo por ejemplo cuando yo colorí esto yo dije ok quiero que tenga un mood entre comillas que se vea que ellos están conflictuados que no sé qué y por eso puse el cielo rojo y tal claro que eso es subjetivo como les dije ahorita entonces pero si hay que tenerlo en cuenta para dibujar siempre para pintar puedes colorear disculpen el atardecer pues cuando todo está rojizo o magentoso ese es al revés ese es el amanecer el atardecer es naranja pero el punto es que esta la golden hour es como esa hora del día muy marcada que todo el mundo la reconoce como que full bonita y tal y por eso enfatizan como sobre eso pero en realidad es como cualquier mood que hay que tener en cuenta a la hora después de colorear para colorear hay que tener en cuenta estas cosas es lo que mencionaba una de las cosas que se me olvidó mencionar ahorita en la luz directa del sol es que es que o sea casi nunca hay solamente un foco de luz que le afecta a uno verdad siempre hay más de un foco de luz entonces hey gracias 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 por por la radio bienvenidos bienvenidos vamos a esperar que deje de sonar esto buenas buenas mampita bienvenida también por cierto esperemos que deje de sonar porque si no se satura el sonido bienvenidos bienvenidos bueno ahora si bienvenidos sean todos mi nombre es Nelson Navarro ilustrador de Barranquilla Colombia y hoy estamos haciendo un pequeño taller sobre el color que hay que tener en cuenta para colorear o por lo menos que tengo yo en cuenta para colorear que son todas estas cositas que pues bueno las vengo explicando y las vamos a poner en práctica ahora rápidamente acá con no creo que alcancemos a hacer los cuatro ya me di cuenta pero por lo menos uno lo podemos hacer venimos a robar cartelas dice dice sapi que risa no pero bueno si de que estábamos hablando ah de los de los moods y las atmósferas verdad que la golden hour es como súper famosa pero hay otro tipo de hay otro tipo de de moods en los cuales podemos enfatizar en cada una de nuestras obras verdad y eso depende de cada quien por eso lo dejé como de último no es como que 100% tú tengas que meterle un súper mood a tu a tu obra una súper atmósfera para que esté bien coloreada por ejemplo por ejemplo en esto que es simplemente un concepto de personaje ahí verdad ustedes se pueden dar cuenta que no hay una atmósfera fuerte ni un mood fuerte simplemente podemos percibir como los colores locales del personaje con una sombra ahí bastante desaturada y listo o sea pero es porque en este caso pues me servía así o sea no tiene sentido que yo le vaya a presentar a alguien el concepto de un personaje donde tiene que poder ver los colores locales bien y todo y yo venga y le meta esta vaina en una atmósfera digamos así toda en un atardecer así todo romanticón una vaina rara si me entiendes esto no le sirve a la persona obviamente lo estoy haciendo aquí todo mal pero yo creo que ustedes entienden el punto ¿por qué? porque la atmósfera coloriza mucho nuestro sujeto ya entonces esto no le sirve no le serviría verdad al cliente que necesita ver el personaje como es tal cual entonces yo no puedo meterle aquí el super mood en atardecer golden hour y tal porque se le va a ser de pronto difícil identificar los colores locales del personaje que es lo que necesita en primer lugar ya entonces exactamente lo que dice Lili depende del objetivo el mood de filtro mexicano si todo amarillo así todo amarillo si depende del objetivo de la ilustración claro depende completamente de eso a lo que yo les iba a hablar de la luz directa verdad del sol y esas cosas por ejemplo aquí en esta ilustración esto era una una comisión que yo hice ahí verdad aquí hay un foco de luz directo del sol aunque no está como tan marcado pero por cuestiones de que el cliente me lo pidió así porque yo lo marcaría un poquito más en otras cosas y tal pero el punto es que además del sol que le pega hay otras luces que le afectan que son las luces de rebote que mencionaba Tatiana ahorita ya que dentro de los principios que estamos viendo sería esto que se llama otros focos de luz ya si ustedes se dan cuenta en esta ilustración verdad la luz del sol le pega verdad directamente y podemos ver sus colores locales un poquito amarilloso nada más una minitiga porque ya sabemos que el color de la luz del sol es blanco un tricito amarilloso pero más más blanco que amarillo ya luz indirecta dice Big Brush si también exactamente porque cuando miramos acá hablamos de luz directa entonces los otros focos de luz serían luz indirecta por ende también se le puede decir así entonces vemos que por ejemplo aquí se sombrea este lado verdad aquí se sombrea la nariz este lado así pero podemos fijarnos aquí adentro que hay unos tonos azules y es como que bueno y ese azul por qué y tal y es porque el cielo también ilumina y le pega ahí también el cielo es una luz indirecta a pesar de no ser la luz directa del sol el cielo también ilumina un tanto azulito entonces lo que esté apuntando hacia arriba hacia el cielo se va a ver azul verdad entonces aquí esta sombra que está aquí se ve iluminada también un poquito por el cielo y se ve azuloso miren aquí esto se ve azul cierto claro que esto es fácil como mencionarlo en teoría pero en la práctica toca ahí como ponerle ponerle verdad aquí le da el sol al pollito este pero aquí se logra iluminar un poquito de azul también de otro lado y si se dan cuenta abajo hay una hierba verde verdad que entonces la luz del sol rebote aquí abajo y eso hace que ilumine verde de abajo hacia arriba en este caso entonces lo que está abajo ilumina de verde hacia arriba entonces por eso las piernas de ella se ven verdes aquí no se ve azul pues porque el azul de arriba del cielo no llega aquí abajo sino que lo que llega directamente es el verde de la grama verdad lo mismo aquí en la parte del brazo mira aquí se ve se ven los tres colores esto yo lo exageré obviamente yo no creo que la luz de rebote verde este aquí abajo llegue hasta el brazo acá arriba pero uno lo exagera porque eso le da como riqueza en cuanto a los colores entonces miren que aquí se ve verde aquí se ve azul y este vendría siendo el color local una amiguitica amarilloso por la luz del sol directo recordemos siempre que la luz revela la luz es reveladora entonces la luz lo que hace es revelarnos el color local de los objetos obviamente esto no es es un personaje no es un objeto pero ustedes entienden por ejemplo aquí los reflejos de luz en su cabello están como blanquitos y yo los puse azulosos pues porque como el cabello está apuntando hacia arriba le logra dar el cielo verdad que viene desde arriba en cambio aquí el cabello este que si no le pega desde arriba al cielo sino que desde abajo la grama se ve verde ya ven esto se ve verdoso y uno puede ser ahí como full atrevido con esas cosas y eso todo eso le da bastante riqueza en cuanto a colores a su ilustración me gustaría tener la forma la ilustración sin esas luces de rebote para que ustedes vean la diferencia que hace la diferencia es absoluta entonces a veces cuando no hay un fondo verdad quizás a veces no hay un fondo es bueno también digamos imaginarse por ejemplo aquí no hay un cielo pero sería bueno si yo no quiero poner el cielo imaginarme que si hay un cielo verdad entonces yo podría colorizar de azul un poquito aquí esto a ver y tú igual lo vas a ver bien porque uno está acostumbrado a que las sombras se vean azules no precisamente porque son frías siempre sino porque el cielo les afecta casi siempre pero también es bueno pensar en las sombras o en los colores en general en términos de de temperatura también es bueno como que ok aquí como no da la luz que es cálida entonces se vuelve frío y por lo tanto se pone azuloso ya esto podría pasar aquí perfectamente si hay un cielo allá arriba claro que bien hecho con su debido tiempo esto lo estoy haciendo aquí full así a lo maldita sea más o menos pero puede pasar puede pasar no se vería tan metido en el entorno dice de Big Brush porque tendría temperaturas diferentes oh no entendí muy bien tu comentario Big Brush es que las temperaturas van dadas por el ambiente entonces no no te entendí muy bien pero sí hay artistas que no piensan y que y que no la sombra da el color da el color sino que lo piensan siempre en temperatura por eso por eso aquí se lo puse en el número 5 la temperatura de los colores y tal porque también pueden haber sombras cálidas si por ejemplo si la ambientación está en un en una iluminación con puras velas o algo así la sombra se va a ver un poquito cálida también pero si tú le metes temperatura y la pones fría vas a lograr una riqueza ahí que se ve full chévere también entonces si es bueno como tenerlo en cuenta este que más que más bueno yo creo que con eso ya el punto es para nuevamente resumir hay que tener siempre en cuenta estas cosas cuando uno está coloreando siempre a medida que uno va coloreando uno tiene en cuenta todas estas cosas claro que por ejemplo algo como el mood a veces muchas veces tú no tienes eso bien pensado desde antes de colorear entonces tú comienzas ahí a experimentar hasta que llegas a un punto en que defines ok yo quiero que esto se vea de tal forma y ya de ahí si partes pero 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 si en lo posible es bueno siempre como tener en cuenta todo esto de salida de donde viene la luz esta luz directa de donde de donde viene tienes que tener en cuenta eso enseguida pero la luz como tal es más bien como un fundamento del arte entonces ya aquí cuando coloreamos ya tenemos como que tener en cuenta eso lo otro también es los valores tonales que los colores también tienen sus valores tonales y también eso ya son fundamentos del arte que tendrán que saberlo antes de ponerse a colorear o sea si los tonos que le diste los verdes o azules no se vería en el entorno en el que si exactamente exactamente eso ya te entendí ahora si si aquí este personaje si yo no le pongo estos verdecitos estos azulitos se vería como un personaje super puesto en otra cosa pues entonces esa no es la idea la idea es que si se vea inmerso en el en el fondo en el que está claro que debo decir yo que en este caso particular de este dibujo que hice no se ve muy inmerso yo lo habría le habría puesto mucha más atmósfera a este personaje pero que pasa con los clientes para las personas que sean digamos aspirantes a a trabajar de esto verdad los clientes siempre quieren ver su personaje tal cual ellos lo tienen en su cabeza o sea siempre quieren verle sus colores locales si me voy a entender entonces eso es como que entra ahí un conflicto que tú no puedes como pasarte mucho en cuanto a atmósfera ellos quieren ver que si si el pollito este es amarillo ellos lo quieren ver amarillo lo que hicimos un profesor una vez me dijo a luz cálida sombra fría sí claro hay gente que todo lo hace así y queda súper también dice lily pregunta si en un ambiente urbano el rebote del asfalto entonces qué color rebotaría ahí tiene que pensarlo en temperatura no rebotaría un color sino que se volvería la sombra fría entonces nunca lo hagas gris como tal un profesor una vez me dijo no pienses en gris cuando pienses en gris piensa en azul me dijo el gris es azul piénsalo así me dijo el gris es azul entonces si tú piensas que el asfalto es gris la luz de rebote sería algo totalmente desaturado y gris pero si tú te fijas el cielo el cielo ilumina un poco el asfalto y el asfalto nunca se ve del todo gris como es su color local sino que se ve azuloso hay que tener en cuenta que una sombra no necesariamente tiene que ser fría solo se ve fría en comparación con la luz exactamente eso era lo que estaba mencionando ahorita todo depende del ambiente pero hay personas que les gusta así siempre sombra fría sombra fría sombra fría y es como un método ¿verdad? es como un método bueno ahora sí vamos a desarrollar un poquito lo que hablamos aquí en la práctica con este primer retrato aquí y y ahí vamos vamos hablándolo ¿verdad? vamos hablándolo vamos a separar el personaje del fondo por lo menos y del y del foreground que son las las maticas estas verdes listo entonces ¿qué vamos a colocar aquí? vamos a colocarle luces y sombras a nuestro personaje ¿verdad? ¿qué tenemos que tener en cuenta? luz directa ¿de dónde viene la luz? siempre 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 tenemos que enseguida pensar en eso antes de colocar cualquier sombra en cualquier lado tienes que pensar de dónde viene la luz por lo menos la luz principal esa es la primera la luz directa ¿verdad? aquí por eso está número uno luz directa vamos a imaginarnos que hay una luz directa del sol ¿verdad? que viene vamos a tratar de colocar aquí la dirección en una esferita aquí aparte algunos ponen una flechita tipo ok la luz viene de acá tipo la luz viene de acá pero esto es muy bidimensional o sea de acá puede ser de allá del lado de atrás del lado de adelante o sea de donde entonces a mí me gusta como colocarlo más bien como una esferita vamos a poner que la luz viene o sea la luz directamente pega aquí esto es decir la luz viene acá desde acá en diagonal arriba pero como adelante así esta es la luz que va a afectar a nuestro personaje acá obviamente esto está hecho así como de manera muy 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 tosca o sea el punto no es como que sea super 3D esta pinche bolita pero para tenerlo ahí de referencia así listo y ahí tenemos de donde viene la luz eso tienen que tenerlo claro yo nunca hago esto yo lo tengo pues claro en mi mente verdad pero de salida eso es lo que tienen que pensar entonces con base en eso ya yo puedo añadir sombras que cuando se dibujan rostros que les recomiendo yo la nariz te zapea te zapea enseguida la dirección de la luz miren si la luz viene así en esa línea así mismo la nariz va a crear una una sombra proyectada acá enseguida cuando ustedes no estén muy claros de donde viene la luz en una referencia que están viendo o algo así ustedes miran la nariz y la nariz se los va a decir enseguida o porque la nariz está muy pronunciada en la cara ya y por estar más pronunciada genera una sombra mucho más pronunciada y ya te lo zapea enseguida ya partiendo de ahí ya tenemos algo entonces estas maticas que están aquí adelante yo las puse porque quiero que proyecten una sombra en su rostro zapa esa nariz sí sí claro que también hay cosas que uno debe tener en cuenta ah eso también se me olvidó mencionarlo la luz directa verdad pero qué tan intensa es esa luz ya porque no es lo mismo la luz a plenas 12 del mediodía a una luz de 5 de la tarde que es súper súper tenue pero como les digo son tantas cositas a tener en cuenta el estén definitivamente no nos alcanza para mencionarlo todo pero aquí vamos a hacer una luz que tiene un cierto grado de intensidad verdad la luz tiene un cierto grado de intensidad ahora mismo le estoy poniendo azulosa pero después vamos a modificar ahí unas cositas yo me estoy imaginando una luz intensa pues que hace que genere este esta sombra proyectada así un tanto fuerte verdad igual también por cuestiones de rapidez es mucho más rápido es mucho más rápido sombrear con una luz intensa a sombrear con una luz difusa con la famosa luz de 5 de la tarde toma mucho más tiempo sombrear la luz de 5 de la tarde pues porque es una sombra difusa entonces te toca te toca tipo si esta luz fuese más tenue de verdad te tocaría hacer esto así a ver te tocaría hacer esto así de a poquito de a poquito por aquí de a poquito por aquí muy difuso todo y eso hace que tome mucho más tiempo en realidad y hace que tengas que ocultar menos esta sombra más fuerte nos sirve para ocultar cosas que es lo que hacen en cómic en cómic vienen y te zampan esta sombra negra así y claro eso les ahorra mucho trabajo porque aquí esto que está oculto no tienen que trabajarlo mucho ya mientras que si la sombra es de 5 de la tarde tienen que trabajar todo porque todo se ve y al mismo tiempo todo no se ve muy claro entonces tienes que sí o sí como trabajarlo todo al mismo tiempo en fin sigamos acá esta sombra la estoy haciendo azul por ahora pero debido a la atmósfera en la cual está se va a ver un poco más verde después pero eso eso lo haremos ahora ya va aquí por ejemplo la luz viene así entonces las pestañas proyectan aquí un poquito de sombra y las florecitas estas que están acá arriba perdón las matitas también proyectan aquí vamos a tratar de hacerlo como full de forma abstracta porque o sea si me pongo a hacerlo como exactamente como están todas las hojas ahí arriba no termino hoy la verdad entonces aquí me estoy imaginando que estas flores estas maticas de aquí arriba están proyectando una sombra acá abajo así miren que todo tiene que ver con la dirección de la luz si ven que se genera una línea que va paralela a la dirección de la luz que establecimos ahí arriba si la luz viniera por ejemplo así más de ladito ya estas maticas no proyectarían aquí ya quizás proyectarían como por acá tal vez y se desaparecería aquí porque pues ya eso da la vuelta hacia atrás entonces todo esto tiene que ver con la dirección de la luz enseguida eso tiene que pensarlo enseguida la luz directa enseguidita a ver por aquí también así esto no lo voy como a renderizar súper bien se los digo desde ya pues porque el taller no es de rendering sino de color y me importa más como que entiendan mejor la cuestión de los colores que el renderizado como tal yo les recomiendo siempre ubicar las sombras primero una sombra principal o sea no piensen enseguida como que ok ya que hay otra luz no sé qué piensen primero lo primero que quede lo primero que tenemos aquí la luz directa piensen en esa enseguida esto es una luz de sol directa entonces después si hay otro foco de luz que es nuestro segundo punto después pensamos de dónde viene esa otra luz después lo pensamos no se preocupen por ahora hay que ir de lo general a lo específico dice la patata bebé si exactamente esta luz directa enseguida nos generaliza todo la forma verdad de nuestro sujeto y a mí me gusta como se están dando cuenta colocar siempre primero las sombras proyectadas porque siento que las sombras proyectadas les apegan a uno todo el trabajo hey gracias por el follow a Agustin32R bienvenido hola mi pana como estás estamos todo bien todo bien aquí un poquito llevados del tiempo pero pero todo bien y tú que tal como llegaste al canal a ver cuéntanos estamos haciendo un taller de coloreado hoy como te puedes dar cuenta bueno listo miren aquí ya tenemos nuestras sombras proyectadas verdad de hecho si yo me imagino que esta oreja está corvada allá arriba verdad la misma oreja proyectaría aquí una sombra pero imaginemos que está recta para no complicarnos la vida uno tiene también que pensar siempre lo que está por fuera del frame así no se vea tú tienes como que pensar qué es lo que está pasando ahí bueno aquí ya tenemos las sombras proyectadas verdad ya eso es algo ahí aquí podemos también poner que este cabello proyecte una sombra aquí este aquí un poquito aquí está un poquito en la frente listo ahora que viene las sombras locales las sombras locales es decir las sombras que están en el las que no son proyectadas las sombras proyectadas en inglés son las shadows y lo que vamos a añadir de sombras locales serían los shades son dos tipos de sombras diferentes en español le decimos sombras a todo entonces en español dicen sombras proyectadas y sombras local creo que es así como la la jugada discúlpeme si me estoy equivocando pero el punto es que funcionan diferente sino que por ejemplo aquí la cabeza todo esto es local verdad pero la nariz proyecta también aquí mismo en su propia zona local entonces ahí se comienza como a tornar confusa la cosa aquí está esta luz que añadí aquí la añadí por inercia pero realmente esta es local esta sombra perdón esta es local pero bueno vamos a añadirla ahí de una me quedé bajando media en la categoría de arte dice esperando a que me salga algo que no sea una vtuber es que tienen contra los vtuber o sea me parecen chéveres también me parecen chéveres es curioso saber que sabía algunas cosas del color cuando dibujo a blanco y negro hice la patata si claro si claro porque tienes que tener en cuenta los valores tonales voy a hacer un breve digamos recorderis aquí los colores también tienen un tono ya entonces cuando coloreamos también hablamos de valores tonales los valores tonales son un fundamento del arte cierto ahora para desambiguarnos un tanto cuando ustedes les hablan de tono métanse en la cabeza siempre cuando les hablan de tono es que tan oscuro y que tan claro es listo ese es el tono que tan oscuro o que tan claro es pero los colores en los colores hay gente que dice ponle un tono rojo un tono azul un tono amarillo y eso está mal dicho eso viene siendo el matiz el matiz es como tal el color sin ningún tipo de afectuación ya ahora tú puedes tener un matiz rojo con una tonalidad baja entonces va a ser un rojo oscuro ya eso también tenemos que tenerlo en cuenta ¿por qué? porque si yo me imagino aquí una luz ¿verdad? que le está pegando directamente supongamos que es una luz ustedes tienen que imaginarse la intensidad o sea cuán intensa es la luz eso lo determinan ustedes pero mientras más intensa sea la luz más oscuro se va a hacer la sombra obviamente hasta el punto que si te da un reflector encima ¿verdad? cerquita la sombra se va a ver toda negra así como pasa en Death Note y eso se llama claro oscuro ¿verdad? y esas cosas esas decisiones artísticas determinan mucho lo que es es la obra de un artista por ejemplo ustedes ven la obra de Caravaggio y el man ama los claroscuros todas sus obras las vamos a mostrar un Caravaggio aquí a ver le muestro un Caravaggio aquí breve y eso no es algo precisamente de color ya estamos hablando de valor tonal eso da lo mismo si es a color o en blanco y negro siempre tienen como que tener en cuenta pues los valores tonales miren por ejemplo uno puede ver las obras de Caravaggio son famosas por su claro oscuro ¿verdad? él fue el que digamos lo puso de moda por así decir el claro oscuro fíjense como transiciona de un color claro pues a algo muy oscuro enseguida y esto le agrega drama a la escena se ve dramático tiene una luz tiene un set de luces súper dramático además de que la escena en sí misma también tiene un tema dramático ocurriendo ya esto no es que esté mal porque hay personas que te van a decir no tú no lo puedes oscurecer porque eso se ve mal ante el ojo no mentira o sea todo eso tú lo decides ya lo que importa es que tú concienzudamente lo decidas no es que está mal que sabiendo que esta tela es amarilla pase enseguida a este color oscuro eso no está mal precisamente ya pero él lo hace a conciencia para generar pues este mood dramático verdad recuerden que aquí hablamos del mood y esas cosas uno tiene que tener como les dije en cuenta todas estas cosas al mismo tiempo a la hora de colorear entonces aquí el mood que yo le estoy agregando a mi dibujo no es tan dramático entonces hay chill con esas luces al final puedes hacer lo que quieras mientras sepas cómo se ve cuando está bien sí claro y para aplicarlo bien tienes que saber de valores tonales y esas cosas o sea tienes que tener claro los valores tonales ¿verdad? listo bueno ahora aquí mismo en la misma capa vamos a añadir unas 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 luces perdón sombras locales por ejemplo aquí aquí estoy añadiendo la sombra de la hombrera esta esto es una hombrera que ella tiene como pueden ver aquí es una hombrera de metal me pareció precisa añadirla pues porque los metales la luz funciona un tanto diferente sobre los metales entonces ahí nos sirve ¿verdad? entonces aquí estoy agregando una gradiente esto está degradado pues porque es circular y pasa lo mismo que pasa aquí arriba en la bolita que hicimos si ven ahora si yo quiero hacer algo digamos más simple tipo cel shading yo vengo y le añado una sombra filosa aquí pero en teoría esto no puede ocurrir así pero ya eso va en el rendering que fue el taller pasado que hicimos taller de rendering lo pueden ver ahí en mi en mi en mi youtube ¿verdad? y aquí igual estamos haciendo como una versión muy rápida de lo que sería el renderizado de esto digamos bien hecho pero no importa porque porque lo que nos interesa son los colores el uso de los colores entonces aquí que estamos teniendo en cuenta ya tenemos una luz directa establecida ya está claramente de dónde viene la luz ¿verdad? ya creo que está full definido los colores locales ya están agregados que fue lo que hice antes yo siempre comienzo con los colores locales ya están puestos ahí está el color local que es el tercer punto aquí luz directa y ahora nos vamos a otros focos de luz ¿verdad? una vez tenemos ya la luz directa establecida ya aquí en digital en digital es bacano porque uno puede jugar con eso fácilmente aumentarlo o reducirle la intensidad si quieres por ejemplo yo le puedo aumentar la intensidad así la saturación todas esas cosas estas ventajas uno las tiene en digital en tradicional si tienes que estar claro antes de pintar eso entonces por eso en tradicional muchas veces las pinturas famosas que ustedes conocen por ejemplo esto que les mostré de Caravaggio muy seguramente Caravaggio lo pintó antes en chiquitico para él tener claro pues el esquema de los colores que él tenía o la dirección en la cual él quiere llevar sus colores sus luces y todas esas cosas porque claro tú no te vas como a mandar al vacío en un lienzo grande pudiendo embarrarlo o sea sería una pérdida de tiempo si lo embarras y de hecho en digital algunas personas también lo hacen en miniaturas lo hacen en miniaturas Tatiana muchos clásicos tenían sketchbooks planeando las pinturas sí claro es que eso lleva una planeación yo aquí me mando el vacío porque estamos en digital y como les digo yo puedo simplemente cambiar la tonalidad de estas cosas y listo ya imaginemos imaginemos que arriba que arriba de ella hay un cielo azul a pesar de que no se ve en el frame eso es algo importante imaginar lo que no se ve en el frame a la hora de colorear porque el hecho de que no se vea el cielo azul aquí entonces ¿qué pasa? entonces no puedes usar nunca el azul aquí o qué si me entiendo entonces las sombras se ven azules no tanto porque sean frías sino porque yo me estoy imaginando un cielo azul arriba entonces lo que lo que apunta hacia arriba se va a ver afectado por el cielo azul que está arriba que ya eso sería otro foco de luz ven ya eso es otro foco de luz que está arriba no es este a ver discúlpeme que me perdí aquí en la en las en las capas a ver dónde que está la bolita aquí está esto es nuestra luz directa ¿verdad? vamos a a marcarla aquí luz directa pero desde arriba si hay un cielo azul esta es una luz complementaria que el del cielo otro foco que no es precisamente un foco pero es una luz que también altera y acá nos estamos imaginando que está un ambiente verde verdoso ¿verdad? entonces vamos a ponerle una luz que rebote desde abajo así verde ya entonces ahí miren que hay tres luces actuando no está solamente la luz directa entonces ya estamos pensando en los otros colores otros focos de luz esto tiene que tenerlo siempre siempre en cuenta a pesar de que yo no lo he hecho todavía pero ya yo lo voy a hacer ahora lo que hubiera hecho Caraballo con el control z así quién sabe tener más víctimas tal vez Caraballo era un asesino para los que no saben bueno en fin ya esas son otras cuestiones ahí de historia del arte y pedos vamos a añadir un poquito más de sombras aquí en verdad vamos a añadir un poquito más de sombritas aquí Caraballo averigüen sobre Caraballo porque era una joyita ese man muchos artistas eran una joyita en realidad uno no sabe esas cosas bueno ya tenemos la luz directa establecida ahora vamos a jugar con la luz de rebote que viene de abajo verde podemos añadir otra capa simplemente y comenzar a ponerle verde por aquí por allá vamos a seleccionar un verdecito por aquí esto es a determinación de ustedes que tan intenso lo hacen hay personas que lo exageran y se ve súper chévere de todas formas miren yo voy a exagerarlo un poco para que ustedes lo perciban mejor también que estoy teniendo en cuenta que esta hombrera de ellas de metal y el metal refleja mucho más las luces vamos a ponerlo como si fuese bastante reflectivo así casi como un espejo entonces aquí estoy imaginándome que está reflejando unas máticas que están por acá abajo todo eso si literal tienen que imaginárselo no hay no hay como una forma así que yo les diga lógica una fórmula matemática para ustedes poder lograr eso hay que usar la imaginación el sífilis no le ayudó mucho que digamos muchos artistas con problemas como el señor de bigote chistoso si eso es un cliché de los artistas que están rayados de la mente que bueno la historia lo respalda lo respalda bastante la verdad la historia lo respalda bastante entonces aquí por ejemplo si me estoy imaginando una luz verde abajo entonces aquí este pedacito de la nariz abajo vamos a iluminarlo de verde así ya ven ojo que aquí estoy exagerando un poco ya eso es a discreción de cada quien hay artistas que exageran bastantísimo con eso y se ve bacanísima su obra de todas formas a la hora de colorear también que es algo que no lo menciono acá arriba debí ponerlo tienen que tener en cuenta la física de los materiales que están coloreando no todos funcionan igual no en todos los materiales se reflejan los colores de la misma forma no es lo mismo reflejar colores en una armadura plateada verdad a reflejar los colores en un cabello negro no es lo mismo pero eso viene de fundamentos del arte valores tonales y esas cosas entonces por eso como que no estoy enfatizando mucho en esas cositas y miren que aquí estoy haciendo esto como de forma bastante tosca así pero no nos sirve nos sirve me sirve el Messi con la cafita me sirve y esto aquí miren que yo no estoy teniendo en cuenta una referencia exacta ya porque porque en cuanto a referencias a veces es difícil encontrar referencias exactas de lo que tú quieres hacer es muy difícil a menos que tú primero busques una referencia y hagas algo con base en esa referencia pero pues yo no lo recomiendo mucho así la verdad que digamos creo que es bueno hacer este ejercicio que estoy haciendo como para poder entender verdad como funciona de manera así directa pero igual el uso de las referencias así tal cual es chévere pero por ejemplo yo uso una referencia para esto se la voy a mostrar para la composición específicamente miren no lo hice idéntico pero sí aquí se reflejan muchas cosas sobre el color que pues podría enseñárselas pero sí se me olvidaba mostrarselas bueno ya tenemos aquí una segunda luz actuando verdad que es la luz verde el reflejo de una piedra a ver rutina de imaginación seis seis repeticiones y en tres meses ya vas a tener fuerte la imaginación no sí hay que desarrollar eso en realidad pienso que es preciso desarrollarlo para uno poder explotar su creatividad como al máximo pero igual no está mal hay artistas que siempre siempre dibujan con base en una referencia y está bien está bien de todas formas listo aquí ya tenemos una segunda luz añadida verdad que nos falta es bueno el color local el color local les voy a les voy a enseñar una jugada aquí el color local ya estaba añadido verdad pero acuérdense que la luz directa que le pega revela un poco más y le añade tinte ahí el número cuatro enseguida le añade un poco de tinte al color local cierto tinte básicamente es luminosidad entonces su color local es este marrón pero como le está dando directamente una luz ahí de sol debería verse con un poco más de tinte más expuesto al sol cierto me distrajo un momento y le di doble clic a la pantalla para repetir como así no entendí entonces yo ese 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 tinte verdad ese si ese tinte que yo le añado el color local para para exponerlo más yo lo hago con una capa que se llama dodge a mí me gusta hacerlo con una capa de dodge pero ustedes lo pueden hacer con un color directamente si quieren ah que pensé que era un video ok ok bueno ya yo lo hago con una capa de dodge a ver les voy a mostrar la pantalla completa para que ustedes vean las capas que estoy usando pantalla completa del side aquí miren a ver váyanse aquí a la derecha de ustedes verdad aquí tengo un grupito de capas que se llama colors cierto ahí se ve que son los colores base que puse los colores locales que los usé de base color local los usé de base encima una de multiply azul pan ahí está encima coloqué una capita normal para darle otras luces que son las verdecitas que añadí pan listo entonces ahora encima añadí una capa de dodge pero que pasa la capa de dodge surte efecto incluso en las sombras y todo y no me sirve así esta capa de dodge vamos a ponerle un poquito yo les dije que el color del sol era blanco tirando amarillito bastante cálido verdad vamos a ponerlo por acá así listo entonces si yo quiero que nada más afecte a las partes luminosas que hago como ya tengo la sombra aquí puesta verdad entonces yo selecciono la sombra pum ahí está seleccionada nada más la sombra me voy aquí a la capa de dodge y le doy borrar y ya aquí me va a borrar nada más lo que está en sombra ya ¿por qué? porque yo nada más quiero que el dodge pegue a donde no hay sombras para exponer un poquito más los colores locales y tornarlos un poquito amarillos pues ¿por qué? porque les está dando el sol pero esto funcionaría tan bien esto depende de ustedes también si yo si no se ven tan amarillos de pronto un poquito más blanco a mí no me gusta usar tanto el amarillo con eso del sol yo lo pongo más blanco así listo igual aquí miren la capa normal como quedó esta es la capa normal de dodge si la coloco normal quedó así entonces mira que aquí se me borró un pedazo entonces vamos a añadirlo dodge y aquí yo hago algunos retoques algunos retoquecitos así ven esas son esas son jugaditas esas son jugaditas nada más usando la herramienta de selección miren y entonces es bacano porque por ejemplo esta capa de dodge yo me la estoy imaginando que es la luz del sol ¿verdad? afectando sobre los colores locales es decir eso le añade tinte esto le acaba de añadir tinte a los colores locales es añadido más blanco ¿verdad? porque estamos hablando de la luz del sol pero si hablamos de una luz de color yo puedo simplemente esta capa de dodge aquí yo puedo jugar con esta vaina puedo añadir la saturación cambiarle los colores miren si me imagino que es una luz azul ¿verdad? yo puedo hacer esto y ahí uno puede jugar con esta vaina lo que tú quieras es súper divertido esta parte de jugar con eso si digamos le está pegando una luz azul como la que me está pegando a mí ahora mismo sería algo más o menos así ¿cierto? y ahí la ventaja de los modos de fusión de capa es que no tienes como que pensar en la combinación o sea por ejemplo miren aquí aquí en el cabello si yo digo ok y si aquí le pego una luz azul en este cabello marrón ¿qué color da? en tradicional tienes que pensar cuál es la combinación si o si tienes que pensarla aquí con una capa semi-transparente de Dodge y ahí se combina automáticamente entonces miren el color que sale sale como un morado ¿por qué? porque viene viene el marrón de acá arriba ¿verdad? y viene el azul de acá abajo que es el color de la luz y se combina lo que les mencionaba ahorita de la camiseta y queda un moradito por acá que es el color que nota aquí un morado si lo ven en tradicional si hay que estar vergas con eso o sea si hay que saber combinar los colores acá tenemos acá tenemos esta ventaja de los modos de fusión y eso nos facilita esa parte por ejemplo cuando yo voy a hacer una escena de noche ¿verdad? que está se ve todo como toda azulosa supongamos yo no me doy mala vida o sea yo coloco los colores locales y encima pongo algún modo de capa yo que sé hard light o alguna cosa que lo vuelva azuloso ya hasta donde yo como que ok esto se ve como que así se vería en un ambiente nocturno ¿verdad? y ya no tengo que pensar cómo sería la combinación entre el color local de su piel con los azules de la noche ¿qué color saldría? saldría este color color bastante azul que no se me ocurriría a mí colocarlo directamente en colores o sea porque yo tengo en mi mente que su piel no es azul su piel es de este color ya y eso lo dificulta en cambio aquí en en digital uno tiene esta herramienta que le facilita a uno todo y pues hay que usarla las herramientas son para usarse entonces bueno aquí ya tenemos nuestro nuestro dodge que le aumentó el tinte a la a los colores locales que pues viene dado por la por la por la por la luz del sol ¿verdad? mientras más potente sea esa luz del sol más expone o más revela los colores locales tengan eso en cuenta en cambio por ahí como a las cinco de la tarde ¿verdad? la luz de cinco de la tarde de la que hablábamos ahorita los colores locales se logran ver como es el momento del día en el que más preciso se pueden apreciar los colores locales de las cosas porque les da una luz que expone su color local pero no lo sobre expone entonces uno puede ver como el color local verdadero ya por ahí a las cinco de la tarde es la hora en que más literales más literales van a ser los colores que apliquemos nosotros listo ya con esto ya tenemos ya prácticamente el trabajo hecho esta parte yo le llamo esquema de colores o dirección de colores porque no es solamente un esquema pero ya esta parte es la que yo le muestro al cliente le digo hey mira esta es la idea con las sombras y los colores y tal sin renderizar así como como les mostré aquí o sea esto no está como que renderizado bien está todo feíto todavía verdad esta parte yo se la muestro al cliente y pues la idea es uno lograr hacer esta parte rápido ya porque bueno hablando de cliente y esas cosas pues porque él te va a decir de pronto bájale un poquito de luminosidad se ve muy dramática las luces o cuestiones así pero por lo general cuando uno muestra esto decía un amigo mío que a él le encanta esta parte del proceso porque es como ya tener todo terminado pero sin haberlo terminado aquí es como ya tener todo terminado pero sin haberlo terminado ya entonces si aquí ya tenemos medio trabajo hecho ya después de aquí es retocar mejorar el 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 rendering y agregar otras otras cositas dependiendo de los materiales de cada cosa que eso es lo que vamos a hacer justo ahora bueno en cuanto a temperatura del color aquí siguiendo los pasos ya que están dadas las temperaturas tenemos un cálido del sol y un y un frío de las sombras que pues la usamos con verde y azul ambos fríos y ahí me sirve me sirve me sirve interacción de luces de color el número 6 ya aquí usamos una luz verde verdad que se combina con el azulito este pero esto aquí como les digo en tradicional si habría que pensarlo bien la combinación de color que queda acá no hay que pensar mucho en eso porque el modo de capa te lo combina automáticamente a que por cierto las maticas que están aquí arribita también deben verse afectadas por el dodge que pusimos ahorita a ver estas maticas cierto y yo me estoy imaginando que estas maticas de acá atrás están detrás de ella entonces van a estar en sombra y no no las había añadido disculpen vamos a añadir la sombra acá ven ven como va tornándose enseguida en una pieza ya prácticamente terminada para añadirle digamos un poquito más de de las cosas que están aquí arriba pues vamos a meterle por ejemplo una partícula de luz random por ahí disculpen nada más para pegar lo de la corona de luz que les menciono ahorita podemos añadir una luz random de que color ponemos esa luz vamos a ver de que color que color nos sirve para que esto se siga viendo armonioso miren que miren que yo he hecho esto y yo no he pensado en ningún momento en ningún momento he pensado en esta vaina en ningún momento en ningún momento lo he pensado en realidad solamente pensé en temperaturas y ya pero de pronto rojo dice dorming ¿por qué rojo? si lo ponemos se va a ver bien pero si nos vamos a la teoría del color es porque el rojo es complementario con el verde que esté aquí atrás entonces eso nos dice que lo más probable es que se vea chévere entonces vamos a poner rojo vamos a cerrar el caso al dormammu vamos a colocar unas partículas de luz aquí unas partículas de luz aquí random rojas oh espérense ahí esto que estoy añadiendo aquí esto es el color corona ¿verdad? del que hablamos ahorita pero estas luces todavía no les han afectado aquí a la superficie de ella ahora vamos para allá vamos a hacer que le afecte este detalle es full random ahí lo estamos añadiendo nada más por darle una luz extra a nuestra compo vamos a ver ahora sí vamos a hacer que esa luz le afecte aquí lo que añadimos fue la luminosidad propia de las partículas y el corona de luz ¿verdad? que dijimos que el corona es independiente ahora vamos a colocar la luz roja que sí afecta a nuestro personaje esta luz roja que afecta al personaje ustedes pueden colocarla con cualquier modo de capa aquí esto es una capa normal por ejemplo pero si ustedes se van a una capa de shine también pueden colocarlo y así ustedes van variando ahí vamos a colocarlo normal yo a veces uso el modo de capa de shine a veces uso colorización normal da lo mismo en realidad casi uso el shine cuando quiero como que se vea semi transparente de pronto pero aquí no es necesario aquí nada más vamos a colocar el rojito que le afecta un poco ahí listo bueno ahí ya metimos interacción de luces de color corona de color ¿verdad? la perspectiva atmosférica no la vamos a meter aquí o tal vez al final yo siempre al final es que coloco la perspectiva atmosférica por alguna razón no sé siempre lo hago al final el mood de esto es un mood de luz normal de sol así bien casual no hay como que darle muchas vueltas a esto pero si es un mood muy diferente por ejemplo tipo batman beyond batman del futuro en ciudad gótica esa ciudad del futuro que se toda rojiza así y tal eso si habría que tenerlo en cuenta pues desde el inicio yo puedo volver esta vaina un mood rojo así si se me da la gana ¿verdad? así todo rojo miren pero igual esto esto es con una capa de hardlight que puse encima pero hay que tener en cuenta tener cuidado perdón el uso de estas capas que uno sobrepone el overlay y todas esas cosas porque ya te afectan los valores tonales que tú ya habías puesto abajo o sea mira que aquí los oscuros me los pone más oscuros y los claros me los pone más claros en la capa de overlay genera eso entonces ahí tengan tengan en cuenta pero esas capas ayudan mucho a lograr el mood que ustedes quieran lo único que me disgusta de este tutorial es que luz se escribe si discúlpenme eso fue un error ahí typo yo soy full gramar nazi para esas vainas así que me da full pena de verdad que esté escrito ahí así pero en mi defensa en el número uno si está bien escrito y en el número siete no está bien escrito entonces estamos ahí mitad y mitad este bueno ya aquí tenemos el esquema de colores verdad clarito quiso poner luis luis de luna que tal mago todo bien entonces cuando ya yo tengo esta parte hecha verdad y aquí comienzo es como a pensar en ahora sí en en el material de cada una de las superficies que estamos coloreando cierto entonces ahí nos vamos a donde se viene lo chido aquí se viene lo chido en la piel lo que hablamos el día es de la traslucidez verdad entonces aquí yo coloco esto con overlay casi siempre pero puede ser con color directo también y darle a traslucidez pasa esto esto en inglés se le llama subsurface scattering verdad como que la luz logra logra atravesar un poquito ahí la piel y se ve pues esto no se ve rojo porque mágicamente se va a ver rojizo sino porque la la sangre abajo es rojiza el color local de la sangre es rojizo entonces esto aquí lo que está haciendo la luz es revelar verdad un poquito de ese rojo que está ahí abajo de la piel recuerden la luz es reveladora esta luz nos está revelando eso cierto lo mismo aquí lo mismo aquí lo mismo aquí la luz nos está revelando eso ese rojizo de la de la sangre que está ahí abajo porque hay un poco de luz que logra atravesar ahí la piel pues porque recordemos que la piel tiene traslucidez entonces aquí cuando yo les digo después de que tengan este paso ya hecho aquí si ya nos vamos a los materiales que es lo que debí ponerlo aquí en los principios si o si tienen que pensar en los materiales que están coloreando todo funciona distinto entonces aquí ponemos eso verdad en el cabello no ¿por qué? porque pues el cabello no es que sea traslúcido y no hay rojo debajo del cabello como para uno hacer esto cierto pero pero a mí me gusta hacerlo a mí me gusta hacerlo entonces vamos a hacerlo ¿qué color podríamos poner aquí alrededor de las hojitas en el cabello? marroncito vamos a agregar un marroncito pero a veces si logra por ejemplo la luz que pega aquí en el cabello entrar una amiguita aquí a esta sombra a esta sombra de las de las hojas pero no es el mismo efecto de traslucidez ya eso no es traslucidez ya es efecto de rebote de la luz pero esto si lo van a ver es como observando o sea es difícil de verdad yo decirles o sea explicarlo así como físicamente está difícil pero aquí me estoy imaginando que la luz que pega en el cabello rebota un poquito dentro de esta sombra y por eso pasa esto un poquito dentro de la sombra ya para que sepan por lo menos cuál es digamos la la lógica detrás de estos amarillos que estoy poniendo o marrones que estoy poniendo en estas sombras del cabello que yo lo hago de forma exagerada es más si tenemos en cuenta que que las las hojas estas son verdes podremos colorizar de verde incluso aquí adentro podemos colorizar esto un poquito de verde también imaginándonos que que el el verde de las hojas logra rebotar hasta acá porque quizás no llegaría verdad hablando de forma realista quizás no es tan fuerte la luz verde de las hojas como para que llegue a esta sombra pero como les digo uno exagera eso y y se ve súper bonito ya eso es una decisión artística de cada quien eso queda a discreción de cada quien si ven como se ve entonces eso es lo que pasa que hablábamos ahorita ya aquí las sombras yo no estoy pensando en que fría o calurosa o cálida perdón ya que estoy pensando en las luces que afectan adentro de las sombras también miren la diferencia sin eso con eso miren la riqueza que gana enseguida el dibujo si ven gana mucha riqueza enseguida ahora se viene lo chido aquí con una cosa y disculpen que nos hemos como demorado ya vamos para las 3 horas pero creo que 3 horas serán suficientes la hombrera de ella que dijimos que era plateada así y en ella se reflejan muchas cosas entonces aquí en su hombro aquí si se ve potente la luz del sol que pega casi blanca puede ser incluso este es el sol que está pegando verdad pues pasa lo mismo que en la esfera aquí arriba así lo ven pasa lo mismo que en el hombro ahí pega el sol verdad este es el sol reflejado entonces si yo me imagino que arriba hay un cielo azul verdad yo voy a reflejar ese cielo azul sobre la hombrera también todo esto usando el poder de la imaginación verdad esto de aquí ya estoy como pintando el cielo del que está arriba esto va a dar más el efecto ese especular que tienen que tienen estas estas superficies lo que imaginamos que refleja exactamente y por qué se refleja aquí y no acá abajo pues porque esto es lo que apunta hacia arriba esto es lo que apunta hacia arriba y esto es lo que apunta hacia abajo y por ende aquí si se reflejan matas que están allá abajo plantas y esto pues esto que estoy haciendo toma tiempo pero le da bastante riqueza a lo que estamos haciendo yo me imagino que hay unas nubes blancas también arriba y se reflejan aquí un poquito ya ven como su color local es gris pero pues ya no es gris ya es como que afectado por todo lo que hay alrededor y eso depende del material enteramente hay que ser como Bob Esponja cuando viste si definitivamente hay que imaginar muchas cosas definitivamente aquí podemos reflejar otras maticas un poquito más oscuras de pronto es más por ejemplo mira aquí en esta parte yo puedo reflejar su cabello marrón verdad selecciono aquí el color marrón del cabello le añado un poquito de tinte tal vez y ahí podemos reflejar un poquito su cabello también aquí miren todo eso le añade riqueza en cuanto a color ¿por qué? porque esta parte de la hombrera logra reflejar el cabello que está aquí adelante y ahí toca imaginársela como en 3D ¿verdad? podemos llegar a reflejar el rojo este de acá atrás incluso aunque está lejos pero si esta hombrera es tan reflectiva muy probablemente va a capturar ese rojo ella le vamos a ponerlo ¿para qué? hombre se ve súper bonito no seamos flojos no seamos flojos no en serio hay que no ser flojos para hacer esto en realidad esa es la verdad la neta del planeta eso no es una armadura es un espejo esférico si exactamente 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 aquí cuando la dibujé por primera vez miren que aquí en su hombrera está reflejado el cielo azul las nubecitas estas como rosaditas o sea estos colores no son arbitrarios yo me estoy imaginando pues como se refleja el cielo aquí verdad miren que aquí este lado se logra reflejar el amarillo de este que está acá atrás hey gracias por el follow a azura art bienvenida 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 al taller entonces ya miren ya miren lo que tenemos aquí solamente con unos cuantos colores miren ya esto ya esto se ve de metal cierto ya lo estamos logrando entonces este es el detalle que les decía ya aquí estamos pensando en los materiales que se me olvidó ponerlo acá en los principios para colorear estos son como unos principios lo de los materiales sí o sí debe ir ahí discúlpenme que no lo añadí pero esto yo lo añadiría ya que estamos ¿por qué? porque aquí estamos coloreando con respecto a esos la física de los materiales aquí dentro del ojo también pasan cositas la luz viene de acá ¿verdad? y entonces se ilumina este lado de aquí porque recuerden la forma del ojo como es recuerden que el ojo el ojo tiene esta forma a ver lo pongo aquí arriba tridimensionalmente hablando esta es la pupila ¿verdad? perdón este es el iris y así este este es el iris y esta es la pupila y tiene esta forma como un cono recortado es decir que de lado de lado se ve así el ojo ¿verdad? así esto es la misma pupila esta que está acá entonces si la luz viene de acá se ilumina aquí y se sombrea y se sombrea aquí ¿cierto? hay que tenerlo en cuenta de forma pues tridimensional estos estos brillos en los ojos no se colocan de forma arbitraria hay que tener en cuenta pues la forma del ojo de este lado como hay a este ojo no le afecta la luz directa realmente sino la luz secundaria esta que pusimos acá roja podemos poner que se refleja un poco el rojo acá esto igual o sea o sea yo lo estoy haciendo digamos para ser fácil pero no no es tan sencillo hey disculpen pero está dañando un zapato dame un segundito ¿qué haces? ¿qué haces? ven denme un segundito amor llámalo te vas a dañar de tus zapatos ya es que mis perros se metieron y mis perros son un caso en fin estaba dañando un zapato no me he dado cuenta bueno ¿por dónde íbamos? ¿por dónde íbamos? ¿qué era lo que estaba diciendo? ya me perdí ah los reflejos y estas cosas de los o sea esto no se coloca arbitrariamente ah yo estaba diciendo que que quizás se ve un tanto sencillo ¿verdad? mientras yo lo hago pero es porque ya esto lo he hecho muchas veces y ya tengo como más o menos clara la forma tridimensional del ojo y todas esas cosas y así de todas maneras uno uno falla falla en eso o sea yo no es que sea el el super master pro 5000 pero por eso les digo que si tengo algunos conocimientos que creo que que le pueden ser de utilidad a ustedes ¿verdad? ¿qué más podemos añadir aquí teniendo en cuenta los materiales? ah el cabello el cabello ese cabello se ve no se ve brillante no se ve sedoso le vamos a añadir unos brillos unos famosos highlights los voy a poner amarillosos pues teniendo en cuenta que que les está dando el sol ¿verdad? vamos a ponerlo más claritos esto obviamente yo lo haría un poco más con más cuidado normalmente lo haría con mucho más cuidado pero como les dije el taller es de color no de rendering entonces vamos a hacerlo de rapidez literal unos highlights aquí para que el cabello se vea del material que es pues la queratina es brillante así como nuestras uñas y recordemos que el cabello está hecho de queratina y más si es lacio entonces si refleja bastante los colores así como nuestras uñas igualmente refleja refleja la luz pues por el material que está hecho del que está hecho perdón física de materiales genial todo lo que hay que saber nada más para nada más para dibujar no pero si es cierto si es cierto hay que saber todas esas cositas o por lo menos poder observarlas así no así no las sepa digamos en términos en términos científicos se podría decir no sé siempre me gusta añadir unos unos cabellitos así de esos que el sol ilumina el frizz un poquito de frizz por aquí por allá así siempre me me gusta full le da un toquecito extra y es algo que uno lo hace como rapidito más que el cabello de este personaje es como un poquito alocado aquí atrás sino que aquí no se nota mucho pero el cabello de ella aquí atrás es como que va en bastantes direcciones si es lacio tiene más queratina por ende refleja más no 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 o sea todo el cabello está hecho de queratina lacio o no pero pues como está más unido como nuestras uñas está más unido más uniforme ahí se refleja más la luz claro se ve más más plano que por ejemplo mi cabello mira mi cabello mi cabello es todo menos plano pero si yo cojo una hebra de mi cabello y la estiro así muchísimo tengo el cabello súper largo ya aquí se comienza a ver el highlight que estamos dibujando si lo ves normalmente no se ve porque porque tiene tiene muchas formas que no lo permite si no pero todo el cabello está hecho de queratina lacio o no lacio o bueno eso tengo entendido discúlpenme si estoy equivocándome ahí con eso listo donde me gusta más añadir highlights pues teniendo en cuenta la física de su material en la piel siempre me gusta añadir highlights en la piel como si estuviese un poquito grasosa eso me ayuda a me ayuda a darle un poquito de volumen por ejemplo aquí en la nariz siempre tenemos la nariz un poquito grasosa y se hace un puntico blanquito ahí ya y esto nos ayuda a hacer que resalde más todavía nuestro dibujo para que tenga más volumen esto si estamos buscando volumen hay artistas que no buscan volumen y no se ponen en estas de los highlights pero yo pienso que en este estilo si es propio es preciso buscar un tanto de volumen por ahí ah creo y si vas a subir esto a youtube si si lo voy a subir a youtube aunque aunque claramente pues va a ser un video como de 3 horas de 3 horas literalmente y ajá si pero va a estar ahí subido y de igual forma si menciono tipo lo voy a subir y yo sé que no es una como digamos conferencia perfecta ni nada de esas cosas tendré mis errores y vainas pero pero sé que es más lo bueno que lo malo eso sí lo puedo decir eso sí lo puedo decir entonces bueno vamos a subirlo sin pena para el que le sirva y el que quiera lo más importante fue el caballo sí sí no pero yo creo que la parte en la que les estoy mostrando los personajes del zodíaco no va a entrar en el video yo lo recorto al comienzo qué más nos falta aquí considerando la física de los materiales por ejemplo yo me estoy imaginando que que la bufanda es de tela y la tela no refleja mucho más de ahí es como que le pega la luz del sol y revela su 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 color local se le añade un poquito de tinte y ya ¿por qué? porque si yo me pongo a añadirle aquí highlights ¿verdad? entonces ya no sería normal tela pues ya aquí la estoy convirtiendo como en satín quizá o en alguna tela que sea brillante ¿cierto? y aquí le estoy cambiando el material si le coloco estos highlights pero pues yo me estoy imaginando que la tela de su bufanda es tela normal listo aquí añadimos muchísima más riqueza todavía a los colores ¿qué puede faltar aquí? que ya es una cuestión digamos no de colores yo no diría que de colores precisamente pero aquí podemos añadirle unas oclusiones extras que son las oclusiones por los puntos más oscuros en los cuales la luz menos llega ya y eso es una cuestión que uno las aprende cuando uno habla de valores tonales que eso es un fundamento del arte como les venía diciendo es como no es precisamente en color pero pues los colores también tienen tonalidades hay valor tonal también en los colores entonces vamos a añadir unas oclusiones las oclusiones yo tiendo a colocarlas con casi cualquier color muy oscuro y ya o sea que no llegue al negro es lo que me interesa que no sea totalmente negro pero las oclusiones nos ayudan a darle bastante volumen a nuestro dibujo entonces vamos a añadir las oclusiones lo ideal es no llegar como a un tono tan oscuro que no sea negro ese es el punto o sea no llegar como al negro absoluto que no existe casi en la naturaleza por no decir que no existe en general estamos hablando de oclusiones y yo estoy agregando esto aquí verdad en el hombro cierto y ustedes dirán ok como así si tú hablaste de que las oclusiones son los puntos donde la luz menos llega y aquí hay una luz claramente pegándole arriba pero fíjense que aquí hay una luz pegándole arriba que no abarca todo el hombro verdad y aquí hay otra luz extra pegándole abajo que tampoco abarca todo el hombro entonces esta línea que se forma aquí en la mitad es el famoso terminator es una oclusión de luz porque ni la luz de aquí arriba llega hasta aquí ni la luz de aquí abajo llega hasta aquí entonces esto por eso se ve más oscuro ya igual lo exagera que un poco nada para que sepan ven todo tiene sentido todo tiene sentido el ambient oclusión también 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 sí son las mismas oclusiones son las mismas oclusiones en general yo le digo oclusiones pero pues también dependiendo del ambiente por ejemplo las oclusiones acá en este en este lado que se ve verdoso teniendo en cuenta el ambiente esas oclusiones serían verdosas teniendo en cuenta lo que dice Aileen el ambient oclusión verdad estas son oclusiones de ambiente verdosas pero al final son oclusiones también son oclusiones y esto no define hasta dónde ustedes tienen que saber de pronto el efecto que generan dichas oclusiones y es que y es que le dan como enfoque al dibujo y entonces si tú añades oclusiones aquí verdad aquí adelante no sé qué y tú también añades oclusiones por acá atrás ya estás poniendo el dibujo en el mismo todo en el mismo plano pero como les digo eso es una cuestión como de fundamentos de composición y esas cosas que son fundamentos del arte entonces el punto es no colocar oclusiones sino donde donde tú quieras que sea el foco o sea yo quiero que las personas vean esta parte de aquí principalmente esta parte entonces por eso estoy colocando las oclusiones por aquí allá atrás no se ven casi por cuestión de perspectiva atmosférica ya así como me lo estoy imaginando yo o sea es como que mientras más perspectiva atmosférica hay menos es el contraste entonces el contraste acá atrás no va a llegar por ejemplo si yo en esta oreja que está allá atrás le coloco esta oclusión aquí se ve bien y todo pero ya le resta enfoque a esto aquí adelante porque ya la gente va a mirar allá atrás y a mí no me interesa realmente que miren esa oreja esa oreja no dice nada vamos a dejar eso con menos contraste imaginando que esto aquí adelante es un plano y que aquí atrás es otro plano a pesar de que de que no está como lo suficientemente lejos para imaginárselo como dos planos distintos si me van a entender porque uno siempre piensa como que ok el plano de atrás es el fondo el personaje en sí es un solo plano y el foreground lo que está adelante es otro plano aparte pero dentro de un mismo rostro tú puedes generar planos también ya igual estoy como exagerando un tantito aquí con esto eso de la exageración es quizás para que se note un poquito más igual es bueno o sea es bueno hay personas que recomiendan que tú exageres esos truquitos porque a veces uno digamos por la inseguridad que uno tiene de que te dijeron que nunca usaras un color tan oscuro como el negro entonces tú no quieres ponerlo en ningún lado ya pero pero y esto no es negro totalmente de todas formas pero tiene sus utilidades tiene sus utilidades los tonos muy oscuros si lo sabes colocar bien tienen sus utilidades y pues son son herramientas para usarlas como les dije es más yo había dicho que no pero vamos a añadirle un poquito de atmósfera aquí atrás para reducir el enfoque porque mira aquí en esta oreja ya se ve como muy contrastada o sea tiene el mismo contraste que la oreja aquí adelante entonces vamos a reducirle ese contraste poniéndole un poquito de atmósfera ya ya me miren atmósfera verde ¿por qué verde? pues porque el fondo es verde listo eso es todo porque la atmósfera en la que ya está es verde si la parte de arriba es azul también podemos añadir azul acá arriba esto le reduce enfoque enseguida la perspectiva atmosférica ven listo ¿qué más? podemos tocar de pronto un poquito el fondo considerando el foco de luz imaginando pues que en el fondo ¿verdad? lo verde esto que está acá atrás también está afectándole la luz esta que llega que llega diagonal desde arriba del sol entonces podemos iluminar acá un poquito también un toquecito acá e imaginando que esa luz del sol logra traspasar aquí porque recuerden que esta es la dirección en la que viene ya logra traspasar aquí un poquito y eso nos ayuda a que la silueta del personaje resalte de este lado especialmente si ven esto es una jugada ahí para contrastar este plano con el fondo y que se vea pues mejor pero no es como que obligatorio que siempre tiene que hacer esto ni nada de eso es solamente una jugada en la cual tú te vas para enfatizar un poquito más en el contorno este y ya miren ahí lo tenemos prácticamente al final de todo a mí me gusta siempre como tipo sobre sobre todo sobre todo lo que ya ubicamos verdad me gusta siempre tipo como a modo de postproducción añadir algún tipo de viñeta tipo no sé como un spotlight ya como digamos oscurecer aquí un poquito y quizá aclarar aquí otro poquito ya esto es por sobre todas las cosas esto es opcional a mí me gusta hacerlo como para darle más enfoque aún a lo que ya había hecho pero pero sí es opcional listo ahora sí ya lo tenemos ahí ven completamente coloreado no bien renderizado por ejemplo esas maticas ahí arriba no están bien renderizadas en realidad están planas pero bueno funciona para lo que estábamos estudiando mi idea mi idea pero fui fui bastante ingenuo mi idea era por ejemplo colorear este otro en otro mood distinto y así para probar colores en distintos moods pero pero es mucho trabajo la verdad claro además que adelante pega la luz y atrás no sí claro lo que hice de big brush claro claro bueno listo ahí lo tenemos ¿qué tal les pareció? vamos a ocultar esto aquí no esto esto listo sería bueno colorear los otros en otros moods diferentes incluso para a mí me sirve como ejercicio bueno profe muchas gracias Nelson dale dale todo bien gracias a ustedes por venir más bien y bueno ahora sí digamos oficialmente vamos a culminar con el taller verdad este bueno esto fue el taller de color y aplicación del color pasando pues por los temas mencionados un poquito de teoría del color superficialmente y los principios a tener en cuenta para colorear verdad recordemos que lo importante o sea se le llaman principios pues porque desde el principio tienes que tenerlos en cuenta antes de comenzar a meter colores por aquí por allá tienes que tener en cuenta estas cositas que están aquí arriba recuerden también que y vamos a añadirlo aquí se me olvidó añadir aquí arriba 11 material 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 de las superficies el material de las superficies a tener en cuenta a la hora de añadir o decidir no añadir color ya y si listo eso fue todo espero que hayan aprendido algo tengo bastante hambre ya voy a comer tengo mi almuerzo ahí servido que es un almuerzo bien rico en realidad tremenda clase dice master gracias Aileen dice me gustó mucho y dale gracias a Aileen por por pasarte y estar todo este tiempo en realidad monta los VOD bien coleto dice spelling no si el VOD va a estar y va a durar 14 días pero aparte de eso yo lo voy a subir a a mi canal de de youtube para que nos quede ahí sino que bueno va a quedar un video como de 3 horas y yo sé que es bastante tiempo no mucha gente lo va a ver pero igual para que me quede ahí guardado a mi también incluso excelentes tips dice mago sigo aprendiendo mucho de ti y dale gracias gracias por asistir gracias a todos por venir gracias a todos por dejar cualquier comentario y pregunta también que todo eso enriquece verdad este digamos compartimiento no sé si esa palabra existe de conocimientos buen taller dice el Dormin gracias Dormin lo puedes destacar en twitch y no se borra el el BOD completo no se borra yo pensé que se podía destacar nada más como clips corticos bueno en fin no sé si probablemente el sábado que viene podemos podemos colorear a la chica en un mood distinto o algo así para que sea cuestión de los sábados específicamente bueno lo voy a destacar en twitch entonces para que también se mantenga aquí en twitch pero igual lo voy a montar en youtube recortado nada más la parte del taller como tal que más que más no si a eso yo creo que yo creo que ya me despido oficialmente entonces agradecido mil con todos los que se aparecieron por ahí cuando uno hace digamos esta dinámica siempre está como ese leve miedo de que de que de que no haya nadie verdad de que nadie apoye y y bueno si me alegra mucho el ver que por lo menos ahora hay 34 viewers verdad eso eso para mí es mucho o sea es un salón de clases completo armando mondajar lópez bienvenido bienvenida y gracias por el follow si eso es como un salón de clases verdad quizá no todos están viendo algunos escuchando pero igual también escuchar vale la pena para que por lo menos tengan el hilo de por donde vamos y si ya eso agradecido mil con todos nuevamente les mando un abrazo a todos y y ya nos vemos entonces el lunes el lunes no estoy todavía seguro de que voy a hacer en el stream sinceramente pero pero si nos vamos a ver el lunes sí o sí en stream pronto pronto ya estoy ya estoy próximo a comenzar a dibujar el manga ya de verdad me puse manos a la obra escribiendo y esas cosas con un amigo mío que me va a servir de editor y ya tenemos como unas fechas planteadas por ejemplo el viernes que viene ya me toca presentarle parte del guión y cosas así y bueno una vez ya esté listo comenzamos a dibujarlo aquí en stream yo le doy como un par de semanas si me pongo serio un par de semanas pero pongámosle tres en tres semanas comenzamos a dibujar el primer capítulo del manga sí o sí ese es mi ese es mi mi proyecto este año y tengo que sacarlo adelante que más que más que más que más les puedo decir quizá el lunes vamos a dibujar fantasía así de este estilo como semirrealista y esas cosas y y bueno eso está más o menos un break en el canal porque ustedes saben que aquí hacemos puro estilo manga todo el tiempo pero igual todos estos conocimientos uno los aplica al estilo manga es lo mismo aunque no parezca todo esto que yo les mencioné aquí verdad es lo mismo tal cual que yo apliqué aquí a pesar de que de que no se vea esto tridimensional de que parezca más simple tal vez pero sinceramente aquí apliqué igual todos estos conocimientos de acá aunque no lo crean entonces por eso cuando los invito cuando vean este tipo de coloreados y esas cosas o sea no los subestimen no piensen que cuando la persona colorea así es porque no sabe esto o quizá que esto es mejor o más difícil hay muchos matices ahí igual obviamente yo no les voy a decir que tiene que gustarles esta vaina pero sí por lo menos como apreciarlo apreciar el trabajo que hay detrás de otros tipos de coloreados que no son realistas o semi-realistas igual bueno eso es un comentario full extra sino que sí siempre me doy como cuenta de cuán subestimada está una cosa con respecto a la otra pero en cuanto a conocimiento todo es lo mismo de verdad y ya eso que más que más sino ya eso ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos el lunes los que puedan bye manpita bye the big brush shout out a todos los que escribieron camilo 09 y camilín que tal todo bien al master al dormen al mago a Eileen a Acronoxus a quien más se me pasa por ahí que estuve escribiendo Pepita Pérez estuvo por ahí la patata bebé también a Agustín32 que es un nuevo follower gracias a todos los nuevos followers también y y ahora sí me despido de verdad chaitos nos vemos chaitos chaitos chaitos